¡Oli! ¿Qué tal? ¿Te he traicionado? ¿Te he pillado bebiendo agua? No, 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 estoy colocando el teclado Vale, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Bólidos y lo que surja Edición 62 Edición Love Edition Eh... Día de los enamorados, Javier Día de... ¡Han Valentín! De compartir sentimientos, de Han Valentín Eh... Yo tengo una cosa, he visto muchas menos veces el meme de lo que pensaba, te lo digo en serio Yo las he visto todas O sea, mi timeline es mucho más del shitposting que el tuyo, claramente No, 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 pero es que yo todos los años lo veo, te digo Pero es que me he entrado en Twitter esta mañana y digo ¿Dónde están los memes? Alguno he visto, alguno he visto, eh, no te digo que no Bueno Espectacular la intro, eh, por cierto, mis aplausos Hemos tenido una intro profesional Le he hecho el troleo a Javi porque hemos empezado con la intro normal de siempre Y estaba esperando que alguien en el chat pues apareciera, no sé qué Y Javi se ha puesto nervioso y dice Me han mentido, me has mentido La intro no es la de... no es nueva Es la de siempre, George Cállate la puta boca, Norman Le he dicho con todo respeto Le he dicho por un momento, me lo había creído Le he dicho, sí, sí, sí Y he hecho una transición y ya habéis visto la intro Los de YouTube, ¿vale? Dos cosas, esta intro no la vais a ver Porque evidentemente tiene copyright Como para, yo qué sé Que viniera Disney entera a crujirme la puta cara Pero nunca la ponen, ¿no? ¿O sí? La intro, yo normalmente lo subo a Cholón Ah, sí, sí, yo te puedo Este lo cortaré, vale Cortaré la intro por ese motivo Pero, otra cosa, lo más importante Para los de YouTube Perdón, ¿vale? Por lo del podcast anterior O sea... A mí justo iba a decirlo yo eso, eh El 61 fue exclusivo, ¿vale? Para Twitch, por desgracia Hubo un problema muy tonto A veces pasa con Twitch Y eso es un problema bastante serio, eh Descargarte archivos de Twitch A veces es una aventura que flipas Normalmente hay webs Hay sitios donde yo cojo el directo de Javi Cuando sale el canal de Javi Y me lo descargo y funciona bien Pero esta vez no Por lo que sea me llegó sin audio Otras veces no se me abría Se me corrompía el editor de vídeo Y no pude hacerlo en ese día Al día siguiente le pedí ayuda a Javi Para ver si lo podía descargar él y pasármelo Y lo hice tal Pero luego ese día no pude Y ya había pasado dos o tres días Desde... Desde el boli 2 Al final... A unas malas A unas malas me podrías haber dicho Oye, lo subes tú al secundario tuyo Y ya para tenerlo ahí más que nada Pues mira, Javier Estás a tiempo si quieres subir a tu secundario ¿Estás a tiempo todavía? Bueno, vale, vale No, lo digo en serio Súbelo si quieres O sea, porque lo tenga la gente Os iba a decir que si no lo veáis En el canal de Twitch de Javi Vale, que ahí seguirá Dos o tres meses que aguanta, creo Claro, es que después se elimina Claro, pero ya no lo quería subir Porque ya era demasiado tarde Encima esta semana Que ha habido un montón de presentaciones De cosas Joder, me parece que es que Lo único que comentamos Fue el Aston Martin, puede ser O no llegamos ni a comentar el Aston Martin El Aston Martin, creo que no No, claro No, no, fue el Haas Yo creo que fue el Haas El Red Bull y el Haas Creo, creo El Red Bull y el Haas ¿El Red Bull? Sí, sí Lo de que era la misma Liberty Yo creo que sí Lo comentamos, ¿no? Ah, sí No me acuerdo Bueno, pues no lo sé No lo sé Pero que Eran tantas cosas Que si lo subía tres o cuatro días después Pues los comentarios obviamente iban a ser Oye, porque no has hablado de tal Porque no todo el mundo entiende Que el programa se graba un día Y tal Entonces eso Que, sorry Vale, además me hizo muchas veces Javier Porque en el último programa Metimos la cuñita de No pasa nada Si llegáis a estar al directo Porque luego lo podéis Somos un puto desastre Es como el primero en fallar En muchísimo tiempo Pero bueno Javier ¿Qué tal tu semana? Ah, por cierto Antes de empezar Antes de meternos a hablar de bolidos Quiero enseñar mi regalo de San Valentín Lo que me ha regalado mi señora Si me perdon La intro La intro estaría guapísima ¿Te imaginas? Hostia, mira Ha sido epiquísimo, tío No lo veo tú Tienes que... De verdad Bueno, aquí lo estoy viendo aquí Hostia ¿Qué dices? Fontadelo Lo ha encontrado Ha encontrado un mortadelo Que hubo del año 2005 2006 o así De tal Que se hizo de Fórmula 1 Pero está nuevísimo eso, ¿no? ¿Eh? Está nuevísimo, ¿no? Sí, sí, sí O sea, no es de... Ha encontrado descatalogado En no sé dónde tal Y tengo ganas de leérmelo, ¿eh? O sea... ¿Te imaginas? Bólidos Y una edición especial Leyendo el libro Sí, increíble No, lo lees tú Y yo me quedo aquí callado A ver, es un cómic Y es verdad que leer un cómic Hostia, cómo no Mira, es en lugar de McLaren Es que me gusta Onda ¿Dónde va? Mira, los chistes Los chistes son Literalmente Del nivel del Bólidos O sea... Son chistes rollo En vez de McLaren Baclaren Y sale Ofelia Que estaba gorda En vez de Renault Penout Tontoyota Redmull ¿Redmull? Redmull Ferrari O sea, son todo cosas así Y yo... Pero parece mi primo Poniendo chistes en Twitter, tío Mi primo es chico Mortadelo, Javier Ah, ya, mortadelo Mortadelo A mí me hace mucha gracia de niño Ahora no sé si tanta Pero no le doy Oye, una cosa Una cosa que te pregunto El Aston Martin seguro que no Lo hablamos aquí La semana pasada Es que no me acuerdo ¿Fue el día siguiente? No lo sé Voy a mirarlo Espero, espero, ayudarte Explica qué es para... Ah, perdón Es un cómic de Mortadelo y Filemon Pero Mortadelo y Filemon Si llegó a Latinoamérica, yo creo O sería por el resto de Europa No lo sé No tengo ni idea Pero es un cómic de Mortadelo y Filemon ¿Vale? Una saga de cómics muy histórica De España, ¿vale? La más mítica probablemente Que haya de cómics en España No sé qué día fue Y... Y nada Que lo ha encontrado la edición Mi señora me la regaló Y me ha hecho pucha Y eso Vaya, no sé No me lo he leído, ¿eh? Luego me lo he leído Está guapo, la verdad, tío O sea, aunque no te gusten Como tal los cómics Mola, tío No, no, no O sea, yo de niño me... O te gustan, vaya Los cómics de Filemon De niño mejorado No, no, sí, sí Yo también tengo un montón de estos A día de hoy Ya también tengo que decir Que está un poco más... Más perdida la historia Muchas gracias, Black Power Por los diez mesados Sigo sin poner aquí la esta de... Hay cositas, ¿no? Oye, ahí te imitas Sí, espera Es que estoy pensando Que sigo sin tener aquí puesta la... Ah, coño, está aquí Ya está A partir de ahora sí se ven Las suscripciones en pantalla Perdón Lo de Fox con las notificaciones en pantalla Es el eterno problema Pero bueno, muchas gracias De una cosa Dime Igual Ah, no, vale, vale Sí, que tienes ahí un... Encima del bólido Y lo que surja Tienes ahí una de estos De Formula Force y Force Es verdad Pasando periódicamente Que a ver, igual Lo pones abajo a la izquierda Y queda mucho mejor, ¿eh? No Abajo a la izquierda Lo que voy a hacer es quitarlo Bueno, pues quitarlo O puedes poner abajo a la izquierda O abajo a la derecha Bueno, no sé Abajo a la izquierda Mejor, porque así estás tú Sí Sí, podría hacerlo así Pero es que tú haces las notificaciones Igual salen en tu cara Dame caso Lo tengo organizado ¿Dónde la tienes puesta? No lo sé Por eso prefiero No lo sabes, ya Lo he bajado un poquito En cualquier momento Salta uno Y ya está Sí, 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 sí Bueno, a ver Javier Ponlo por encima de Javier El colmo del ego ya No poner el Force De Formula Force encima Que tus redes sociales Sean las mías, ¿sabes? Que la gente se venga A verme a mí A ver Hay un montón de cosas Hoy te vas a hablar En serio O sea, no recuerdo Cuántos temas De presentaciones tratamos Podemos hacer un repaso De todas y ya está Haas Ah, bueno Aparte de presentaciones Para mí la noticia tocha De la semana Sería BWT y Alpine Sí, tiene puesta Hay que hablar ¿Dese hay que hablar? ¿La renovación de Norris ¿La hablamos? No ¿No? No O sí, o sí hablamos O sí la hablamos No, sí la hablamos Sí, porque creo que Y la dos con Riggiardo, ¿no? Creo Puede ser Puede ser ¿Oracle y Red Bull ¿Lo hablamos? 500 millones de dólares Sí, ¿no? Si hablamos de McLaren Y si hablamos de la renovación de Norris Hablamos de Hablamos de ¿Cuándo fue lo de Red Bull? ¿Qué día fue lo de Red Bull? Creo que fue Es que no me acuerdo Es que el Bolíos fue el martes ¿No? Bolíos fue el martes este Y Aston Martin fue el miércoles, ¿no? Y Aston Martin fue el miércoles Red Bull el 8 A M el 9 Vale, Red Bull lo hablamos A lo mejor lo de Oracle lo hablamos Igual lo de McLaren no, ¿eh? Porque McLaren fue el jueves ¿Red Bull? Red Bull fue el... Ah, no Red Bull fue el miércoles Entonces no hemos hablado de Red Bull Estoy seguro Vale Porque nuestro bolíos fue el martes Sí, sí, sí Pues nada, ¿eh? Hemos hablado ni de Red Bull O sea, solo hablamos de Haas Solo hablamos del Haas, entonces ¿La renovación de Norris, tal vez? La renovación de Norris puede ser que fuera antes ¿Fue el día de Red Bull? Mola mucho que estemos discutiendo sobre qué hablar Podemos hacer eso todo el programa O sea, decir Decir si hemos hablado de algo Y estar tú en tu programa Pero no hablarlo, ¿sabes? Solamente Ya, ya, ya No, no, a ver No, pero fuera coña, tío En serio Lo de la renovación de Norris Se anunció el día de Red Bull, creo, ¿no? Me suena que sí A mí me suena de no haberlo... O sí, de haberlo hablado contigo Bueno Si fuera... Mismo día de Red Bull Entonces... Entonces... No lo hemos hablado O... O al menos... Vamos por orden de importancia, entonces Si quieres Empezamos por Lando Norris Renovación con McLaren B-O-W-T-Alpin Que me parece más importante Y luego hablamos un poquito De los coches que hemos visto Vale Que son, a día de hoy Haas, Red Bull Con muchos asteriscos, ¿vale? Ahora suenan con sonido Me cago en mi puta madre Espera Estaba claro que no puede salir bien Es que la tengo muteada Vale, ya está Muchísimas gracias, Bernat Por la sub Le quito el mute Y escucho al patador al cantando Espectacular Se ha visto en pantalla Por lo menos el icono No lo sé Sí, sí, se ha visto ¿Qué equipo crees que sale Revolución de este año? Luego lo hablamos, Bernat Pero muchísimas gracias Por estos ocho meses de Prime Demasiado guión Se nota que estén leyendo Efectivamente Eso, muchas gracias Vale Yo creo que lo más importante Es Norris Renovación Sí Después BWT Alpine Y después hablar de Red Bull Haas Aston Martin Los coches Bueno, Haas no Haas ya lo Sí que lo hablamos Vale, sí Red Bull, Aston Martin McLaren Y Alfa Tauri Eso es Bueno, y lo de Oracle Que tampoco Bueno, sí, forma parte del Red Bull Sí, lo de Oracle Lo hablamos tal Entonces Por partes Vamos por el orden cronológico Creo que lo primero de todo esto No sé si antes o después del Red Bull Fue Norris Norris Sí Lando Norris Javier Renueva Esto es muy gracioso Porque yo he leído Que renueva Por 12 millones por temporada Por 15 millones por temporada Y por 20 millones por temporada He leído las tres cifras Vale Espero que elija bien Vale No está muy claro Claro Me hace mucha gracia Porque en general Saber los salarios En Formula 1 Es una odisea O sea, es muy complicado Porque es un No es público A ver Es muy difícil O sea, son datos herméticos Con muchos asteriscos Porque un piloto a lo mejor pone que cobra 500.000 euros Pero igual luego tiene de primas Ni se sabe O sea Hay muchísimas Es muy complejo Vale No es un curro normal Desde luego ser piloto de Formula 2 Entonces Claro Puede ser que 15 millones sean 12 más incentivos Puede ser que 20 sea Si es campeón del mundo El año que viene O sea Hay demasiados asteriscos Pero A priori Lo que sí parece Es que mínimo 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 En el peor de los casos Va a cobrar lo mismo Que Ricciardo Cosa que ya es significativa ¿A Ricciardo le bajan el salario? No, no Ricciardo tiene contacto hasta 2023 Ah, claro O sea, que él renueva Es verdad Es verdad Perdón Pero Ricciardo le ficharon Pues O sea, venía de Renault De robar Porque Porque Renault pegó un atraco De Ricciardo Que no te lo creas todavía Y ahora en McLaren Pues Después de este año Tan regularcillo Que Yo creo que es más mérito de Norris Que de mérito de Ricciardo También os digo Yo creo que ambas Yo creo que una cosa Sin la otra no Sí Es curioso que la renovación Llegue Antes a Norris Que también tenía un contacto Multianual Y tal Que a Ricciardo Y sobre todo Eso que lo equiparen Económicamente Al que parecía Que iba a ser El primer piloto O sea, yo creo que A nivel simbólico Es importante O sea, yo creo que A nivel simbólico Es importante Sí, no, no Desde luego Es una apuesta de futuro ¿No? De McLaren yo creo Además que Él lo ha comentado Bueno, no sé Yo no sé por qué Creo que esto lo hablé contigo Pero bueno, da igual Igual lo hemos hablado Igual hemos cambiado opinión En una semana También sería bonito Es imposible Eso sería increíble Estar en desacuerdo Contigo mismo Es muy típico tuyo En realidad Me pasa, me pasa, me pasa Pero bueno, te pasa con frecuencia No, a ver, sin coña Es una apuesta de futuro De la Norris Que se la ganó en la pista Sin ninguna duda Y es verdad que Ricciardo Yo dudo O sea, a ver Yo quiero Quiero creer que este año Va a estar a su nivel O mínimo a un nivel decente Pero, ¿y si no lo está? McLaren O sea, no lo barra ¿Tú crees que es posible Que no lo renueve? Porque es una cosa Que me pongo a pensar yo A ver, tiene estado 2023 O sea, le quedan dos años A Ricciardo Ah, coño, es verdad Que no termina este, es cierto No, pero 2023 incluido Sí, sí, sí Ah, vale, vale Bueno, entonces Muy mal lo tendría que hacer Es que digo, imagínate Que terminase contrato este año Y hace otra mierda Como el del año pasado McLaren Ya Hostia Yo creo que McLaren En el fondo Ahora se arrepiente De que no De que no acabe el contrato En 2022 Ya, ya Igual Sí, no, no, eh Totalmente Igual se hubieran ahorrado Unos euros No lo sé O sea, no se sabe A día de hoy esto tal Pero lo que está claro Es que Lando Norris No partía el año pasado Como el número uno de McLaren Todos lo tenemos claro Y ahora sí Y ahora sí Si no es el número uno Desde luego Tampoco es el número dos O sea, podríamos decir que Ahora mismo Yo creo que es el número uno Sin ninguna duda Yo creo que también Yo creo que también Y no creo que tenga nada que ver Que esto también me lo han comentado Algunas personas por Twitter y tal No creo que tenga nada que ver El hecho de que sea británico Yo lo siento mucho Lo de que McLaren Apoya a su piloto británico Eh, Zach Brown No, en este caso no En este caso no Zach Brown es norteamericano, vale Los inversores de McLaren Son Bahreinís O sea Eh Olvidémonos Que yo Que todos nos acordamos De Hamilton, Alonso y tal Pero una excepción No hace la regla No hace la regla O sea Y no hay más que recordar casos Como por ejemplo Fernando Alonso y Jenson Button Joder ¿Quién era el uno? ¿Quién cobraba 15 veces más que el otro? O sea Que seamos Seamos serios Y no, no, no Eh Sainz y Norris Tampoco hubo Precisamente Nada especial O sea Que yo entiendo La gente que me dice No, pero es que es un equipo británico Y tal Entonces Si yo lo entiendo Vale Y que seguramente A nivel de público Pues les podría interesar Un poquito más favorecer Pero primero Aquí Norris Se lo ha ganado en pista Estamos todos de acuerdo Y segundo Que insisto Que Zack Braun es norteamericano Que los inversores son Bahrainis Que inglesa McLaren Le queda el Eh Norris O sea Sí, sí Poco más No, no hay mucho más Claro Que Que no sé O sea No lo veo tan Tan importante Vale No No sé Yo tampoco Yo creo que Además Es que lo que han dicho Se lo ha ganado en la pista Tío Que no es que Ricciardo Haya estado ultra fuerte Y no O sea Ricciardo ha estado Cao Fuera Y el otro pues tío Ha llegado aquí Y se ha puesto la Se ha cargado el peso del equipo Entero Ojo Si digo que En 2018 En 2019 Cuando lo suben a McLaren Si es verdad que ser británico Es un factor importante Yo no lo niego No digo La importancia de ser británico Ya no en McLaren En la Fórmula 1 Vale No lo niego En general Es importante Vale O sea Tonto no soy Pero que A día de hoy Decir que Si hay una decisión En el equipo tal En este caso por Norris Sería por ser británico Es no ver la realidad O sea Porque es muy bueno O sea Si Norris hubiera nacido En Numancia Sagra Pues Esta renovación Está ganada En la pista Y punto Yo creo que No creo que No 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 Es que no hay No hay más No hay debate Yo creo McLaren es el más norteamericano Que jaz Pues teniendo en cuenta Que hace sus incursiones En la IndyCar Que Pues probablemente Probablemente En Norteamérica La gente que siga La Fórmula 1 Le tenga más cariño A McLaren Que a Que a Que a Que a Seguramente Ahora mismo Es que es más ruso Que Petrov O sea Aquí nadie Si no Pero Ya no por ser ruso También es que es un equipo Es que es muy curioso Que a No Si si Que Si que Es un equipo americano Pero no da O sea Quizás No sé No sé cómo explicarlo No no Para O sea Todos tenemos la imagen La cabeza de un norteamericano Porque generalmente son así De Me pongo la bandera Hasta en los calzoncillos Y Y esta gente nunca Creo que la ha llevado alguna vez ¿No? En el coche Pero chiquitito Pero chiquitito Total no ha hecho O sea Ni siquiera para los grandes premios de Estados Unidos Ha hecho gran alarde De No sé Oye Allá cada uno Era totalmente Un pasote Increíble Con Haas O sea No desde el principio Pero es verdad que No sé Yo nunca he visto una gran implicación Del O sea Más allá de que sí Que corren en NASCAR Como dice por aquí Si Haas Corren en NASCAR Y tal Pero que McLaren a día de hoy Yo creo que está haciendo más Por atraer público norteamericano Que Haas O sea A nivel de Incursiones en la Indy Y tal O sea Es como que está haciendo casi Casi más Pero bueno Que da igual También lo de los norteamericanos Y la Fórmula 1 Al final la presión les va a entrar O sea Al final con la gran prueba en Miami Y todo esto les va a entrar Pero 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 les cuesta Les cuesta un Les cuesta un poco Entonces eso Que Norris Tres años Renovación hasta 2025 Hasta 2025 Si es muy tocho Son muchos años En Fórmula 1 Eso son muchísimos años Son muchos años Y ojo Que 12-15 millones Cuatro años Mucho dinero O sea Que Está claro que Es una renovación De plena confianza Le estaban diciendo Eres nuestro piloto 1 Así de claro No, no Claro Y tendrá Tendrá cláusulas de No tengo ni idea Si quieres Hackeamos McLaren Hackeamos McLaren Y Pero la típica de Bueno Si me llega una oferta Mercedes Esto De estas hay muchas Hostia Hostia Ya no sé No sé Veremos 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 Que me alegro Por Norris Y que quiero tener a Norris Muchos años en Fórmula 1 Y que Joder Que tiene potencial Para ser Para ser bastante Bastante rápido Después Para mi La noticia más tocha Porque Forma parte del plan Eso ya Lo convierte Automáticamente Obviamente Por los 12 mesazos Javier habla un momento Javier Hablo un momento Ah no vale vale Pensaba que se había pirado El audio A ver BWT Por Alpine Alpine A ver Alpine Anuncia oficialmente Cosa Es que No me está gustando Como hacen las cosas Alpine este año Me cachis Me cachis No quiero decir Guarda Guardate el anuncio Para la livery Que nos dejas A todos locos Que te llevas Todo el impacto Ahora ya tenemos Todo el spoiler De que va a ser rosa A ver Obviamente Jefe de marketing Ya Juan Alfonso Por favor Estás perdiendo el tiempo aquí A ver Es que creo que no hace falta Ser técnico superior En marketing Para decir esto Curiosamente lo soy Pero No hace falta O sea no hace falta Para Pero para decir Que el impacto Hubiera sido Mucho más grande De repente Decir Pan Medio Alpine Rosa Hostia Como lo de Oracle y Red Bull Que de repente Fue un poquito De tal Luego hablamos De lo de De lo de Oracle Pero bueno Que básicamente Imagino que BWT Habrá dicho No no Anuncia en media Anuncia en media Y lo han anunciado ya ¿Vale? Anuncia Esta gente Que yo no entiendo Muy bien su negocio Javier O sea es como Hace tecnologías Con el agua Pero no sé que es O sea hay que decir No es Bezoya ¿Vale? O sea no es competencia De Fuencisla Es como No sé exactamente A qué se dedican Pero Es que me lo preguntó Una vez el otro día Y digo No tengo ni puta ¿De qué es esta empresa? Es de agua O sea sé que BWT es Best Water Technologies ¿No? ¿Bebe agua? O sea Sí Bebe agua La empresa Ya está Instantáneo Y ya está Agua tocha Agua tocha Filtrados y tratamiento De aguas a nivel industrial ¿Ves? Eso tiene sentido Eso tiene sentido Pero bueno el caso Es como el plan Nadie sabe que es Pero está ahí Ahí está Tienes que confiar En que esa empresa Puede vivir Sí, sí, sí Pero bueno el caso Que es una gente Que BWT a lo tonto O sea en Formula 1 Lo empezamos a conocer Por Racing Point Hace un par de años Y tal Pero a nivel histórico Lleva participando En carreras Mucho tiempo O sea BWT ha pintado Coches del DTM Ha pintado muchas cosas Y lo importante Es primero Que vienen con pasta Lo más importante Vienen con 50 No ¿Cuántos eran? Por temporada Me parece que 50 millones por temporada Y han firmado 4 años O algo así Que no recordan Ahora por el chat Seguro que alguien Se acorda mejor Pero 50 millones Me parece Por 4 temporadas 200 milloncitos No está mal Obviamente va a ser Titel Partner Main Sponsor Llámanlo como queráis Joder Mínimos Se va a llamar Alpine No, no No, BWT BWT Va a entrar Sí, sí, sí Claro, claro La movida es que Cuando pagas tanta pasta Es que te llevas eso Y obviamente el coche No va a ser rosa entero No creo Ya, pero Entra tintes Entra tintes Hay un montón de concepts Ahora mismo A mí Y yo creo que aquí Deberíamos estar todos De acuerdo A mí si quitan La parte de la bandera Francesa Y la pintan de rosa El coche Automáticamente me gusta más Pero ya no porque No me guste Francia Que sería secundario En este tema Sino porque creo que Quedaría mejor O sea Quedaría bastante Yo Hace tiempo Lo comenté por Twitter Digo Hostia Si el rosa Viene para sustituir esto Fuera coña lo de la bandera No puede O sea Puede quedar Decente ¿Sabes? Puede no ser una Aberración No, no Puede quedar muy bonito Lo que pasa es que Luego hay aberraciones He visto algunas Libraries Que son degradados Del azul al rosa Y se queda como morado Rollo reto Ya ves He visto una Que es como fundido entero Horrible Como estilo vaporwave Que yo prefiero Que me acuchillen Por dentro Un rato ¿Sabes? Que ver eso más Terrible Y luego hay un millón De concepts A mi me gustaría Que fuera así Que fuera la parte de atrás Un poco rosa Y la parte de delante Pues el azul El azul El azul Eso sería un triunfazo Porque realmente No afectaría mucho A la libere Y como tal Y lo poco que afectaría No sería Sería incluso A mejor casi Sí, sí Así que Veremos Pero que lo importante Vaya De todo esto Es la pasta Que va a entrar Es que una marca Como BBT Deje Aston Martin Y se vaya al pin ¿Vale? Que a saber Cuánto ha habido decisión De Aston Martin Es cierto que Aston Martin No le hace tanta falta Al dinero Y que Aston Martin Creo que quería Ser Aston Martin Me refiero O sea, creo que Aston Martin Sí, se ha puesto un millón De apellidos detrás Cogri, Zanagamco y tal Pero la libere Tú ves a Aston Martin Claro, pero tú ves a Aston Martin Y es verdad que son Los colores oficiales De Aston Martin ¿Vale? El verde y el amarillo Foforito este terrible Pero al pin No le viene mal el dinero No le viene mal Un poco de estabilidad ¿No? Porque a pesar de todo Lo que hemos visto Inicio de temporada Que yo no digo Que aquello fuera dramático No digo que al pin Fuera un capítulo De hermano mayor No, ¿vale? Pero la salida De Prost La salida de Budkowski Que es la importante Realmente tal Que a día de hoy Todavía no sepamos muy claro El organigrama de Alpine El otro día metí En la web de Alpine Y dije Bueno, si ponéis vosotros Esto y os lo queréis Guay Pero yo no lo entiendo O sea Había habido Demasiados movimientos Como para Pensar hasta qué punto tal Y yo siempre soy De los que piensan Javier No sé cómo lo ves tú Que si una marca llega Y te dice Venga, te doy 200 millones Para los 4 siguientes años Coño, es que algo confía Algo ven Hombre, está caro Tú A ver Que eso no significa En plan Hostia, van a ganar El campeonato Pero es verdad que Hombre Nadie es tonto El dinero no se tira Al primer tonto Que te encuentras Con todo el respeto El mundo Y hombre Alpine yo creo que es un equipo Siendo al final Joder Que gane este año El mundial Es muy complicado Pero hombre Al final no deja ser Un equipo motorista Un equipo Uno de los equipos Que tiene esa oportunidad Yo creo Porque tú te digo Alfa Romeo va a hacer eso Yo creo que todos Estamos de acuerdo De que no Entonces yo creo que Obviamente Alpine sí es un sitio En el que invertir Puede ser rentable Que vaya a salir bien Eso ya es otra cosa Pero que está claro Que le viene bien Alpine Y oye Si sale bien Sí O sea Yo Por ahora Hacer una comparación Totalmente estúpida Pero Yo firmaría Me conformaría O sea Que yo entiendo Que es muy bonito señal Pero a mí me dices Ahora mismo Oye Firmas que el BWT Alpine 2022 Corre a lo que corría El Racing Point 2020 Y lo firmo Con la sangre de varios Con la sangre de varios Con la sangre de varios O sea Yo Entiendo Que hay que soñar Que no dejes de soñar Y tal Pero a mí eso Ya me valdría Sí no El Racing Point Coño Era un coche rapidísimo No daría No daría para ganar el mundial No daría para ganar el mundial Ni para ganar Para ganar carreras Es complicado La verdad Porque Checo ganó una Pero ya sabemos cómo Entonces a ver Sería un poco El pensamiento cagón En plan Me conformo con Algo que sé Que va a correr Algo Coquetear Con la zona de podios Habitualmente Yo que sé Coquetear Sí Bueno Sí O sea Quiero decir Es que seamos realistas Que llegue la temporada Y que al pin Tengo un coche para ganar Joder ojalá Yo quiero eso Es muy complicado Yo quiero eso Ahora Que si me dices Firmalo otro Por mí Sí Yo creo que lo firmo Pues yo creo que no firmo nada Tío Yo ya estoy hasta los cojones Tú vas a tratar la polla de todo Ya Javier Este año te pasas a las motos Y ya está tratado por culo No, pues fuera coña Fuera coña Que me refiero que me da igual En el sentido de que Mira, yo ya no voy a estar Firmando que dar quinto o cuarto Que quen por culo Tío Si sale bien que salga bien Si salga mal que salga mal Hasta luego O sea, tú prefieres Decimo octavo Que cuarto No, joder No es que lo prefieras Lo que pasa es que Lo otro ya es como Firmar una cosa que Sabes que ya no vas a mejorar Es como Te puedo dar esto Pero ojo No más No más Ahí te vas a quedar Y es como A estas alturas de la película Yo creo que Fernando ya Siendo al pin No sé No sé, veremos Me gusta que se confía la marca Luego veremos si Si VWT Trae también a Sufufufu A ver qué pasa No debería tener relación Pero bueno, yo qué sé Podría ser No, pero se habla mucho De Cuando viene, ¿no? Yo creo que es año sabático Ya de sufufufu Si a estas alturas Todavía no sabemos Sí, claro Yo creo que ya Estamos ya a 14 Sí, sí, sí Que es año sabático De hecho Ya han anunciado el fichaje Este Joder, no me acuerdo No me acuerdo ni el nombre Tío, esto es terrible Pero aparte de Mike Crack El de Aston Martin Creo que Aston Martin Había fichado otro más O sea Donde al pin no tiene Un jefe de equipo Aston Martin Tiene como 17 ¿Vale? Tiene a Martin Wittsmas Tiene a Mike Crack Y ahora Hace una semana Me parece Habían fichado Lo juro, ¿eh? O yo lo he soñado Pero he visto Como otro nombre Rollo Oye, hemos fichado A no sé quién tal No para hacer ese papel Pero como para hacer Un papel parecido Entonces, por favor Aston Martin Deja a jefe Aston Martin Está como en ultra Aston Martin está jugando Como a lo que quiere O sea, están como No sé O sea, yo os lo juro Que no lo he soñado Yo he visto esta semana Que alguien había fichado Por Aston Martin De... De... No sé, no sé Es que a mí Me tienen ya variado, la verdad Si nadie más Recuerda haber vivido esto Igual soy yo Que fumo porros Por la mañana, ¿vale? Pero... Ahora solo falta Que aparezca Aston Martin Ya está, ¿no? Aston Martin ya Va a terminar Hombre El director aerodinámico de Rebul Ah, era aerodinámico El capítulo de semana Ah, vale Entonces, claro Sí, sí, sí Entonces no es grave Todavía tienen que fichar a más Todavía pueden fichar a... Claro, claro Pueden seguir fichando Bueno, seguir fichando gente Para el mismo puesto O sea, ¿cuándo tienes dinero, Javier? Ya ves Sí, sí, sí Está clarísimo, ¿eh? Vamos, desde que ficharon a Widmars Yo ya digo ¿Esta gente? Sí, sí, pero que Widmars no va a ser Va a ser el Mike Crack Claro, claro, claro Ficharon a Widmars Pero lo tienen ahí de... Yo creo que Widmars está... Yo creo que le ficharon... O sea, yo creo que no se acuerdan Yo creo que le ficharon Hombre Y creo que Martin Y creo que Martin Y creo que Martin Se está haciendo el loco O sea, creo que No se acuerda Pero él va todos los meses por allí Se pasea Se bebe su cafetito Se lleva su nómina De puta madre Se lleva bien con unos cuantos Y él va y vuelve Y dice a mí que no me moleste Mientras entre la nómina Él no tiene un problema Él va y dice ¿Qué pasa, Laurens? ¿Cómo estás? Y dice Este, este, este era... ¿Este dónde lo saqué? Yo... Yo algo he hecho Algo en el interior que... O sea... Que me suele... O sea... Y llega luego... Luego viene detrás el Mike Crack Y dice ¿Qué pasa, Laurens? Y dice Espérate Es un espectáculo Cuando va a atar cabos Alguien le llama y le dice Oye, Laurens No sé qué Y se despista Y ya está Otras historias Pero... Y es una aventura Entrar todas las valladas En esa fábrica Y encontrar gente Que no sabe ni quién es Para la otra En Aston Martin Hay como 15 o 20 empleados Pero no empleado es rollo El que ajusta las ruedas Ni el que pone tornillo No, no De cargos altos Sí, sí, sí Que la mitad No hacen nada Y su trabajo es parecer que sí O sea, cuando pasa Laurens O cogen el teléfono Y hacen como... ¿Qué pasa? No sé qué El postureo llevado al extremo Vaya Claro, claro O sea... Martin... Martin Wisman Está diciendo No me lo creo yo Si tú buscas en Google ahora Martin Whitworth ¿Qué sale? O sea, ¿qué sale? ¿De qué cargo tiene ahora? Esa es la pregunta Yo creo que... Varios tienen el mismo cargo O sea, yo creo que Mike Crack Y él, tío... No, a ver Ahora en serio ya como... Que lo querían destinar A la parte de Aston Martin Que quizá no esté tan relacionado Tengo fórmula 1 Ahora sus cosas, ¿vale? Martin Wisman Pero me hace muchas veces pensar Que está cobrando sin hacer nada Que está actuando O sea, dejad de pensar Mientras no llegue a Martin Wisman Y me confirme lo contrario Que está dándose paseos Por la fábrica de Aston Martin Fingiendo que trabaja Por favor Sí, sí, no, no, no Es como lo de que Todos tienen más años que un bosque, ¿no? Sí, sí, sí Exacto Ah, pero eso es verdad Eso es verdad Eso no es muy viejo Eso no es mi cabeza Eso es cierto Son extras de The Office Efectivamente Son extras de The Office Son extras de The Office Y hacen como Hostia, él no es vía, ¿no? Que la nómina que entre, por favor La nómina que siga entrando Sí, sí, sí Madre mía Vaya puto meme Sí, sí, sí Pero bueno Que eso Que Alpine y BWT Alianza Para esta temporada Y muchas ganas De ver al Iberi O sea, yo Llevo varios días Con la sensación De que el Alpine va a ser feo Pero a mí Si le mete Rosita A ver Me gusta mucho Rosita Entonces Para mí el Rosita A mí me gusta mucho Sí, sí A ti te gusta, claro En tu logo se ve Claro Y además Si luego el Alpine es entero rosa Ningún crowd de contenido más del motor Puede usar el color rosa Porque ya lo tengo yo Con copyright Hostia Hostia Qué duro, eh Es que lo voy a venir, Javier Lo tenías todo pensado, eh Claro Es un plan malévolo Que has ido elaborando Durante todos estos años Sabiendo que al final Alonso iba a tener un coche rosa Con el que va a ganar Con el que va a ganar Claro, es que encima Te vas a llevar todas las visualizaciones Cuando sea campeón del mundo Van a ir todas para tu canal, tío Vas a decir Joder, qué guapo Que te has puesto el rosa Por Alonso Por el Alpine Y yo se mezcare Claro Diré que sí Pues a lo mejor Me subo, no Me subo a la barca A lo mejor La ola Hago con la ola Hago con la ola Hago con la ola Así Claro, claro Te subes a la ola Eres un maestro del marketing Ese es el plan Lo tenías todo pensado Al principio Siendo tú muy de Luis Que es lo más grave de todos Siendo yo muy de Luis Hay algunos twitteros Que tampoco tenía muy pensado Usar el rosa También te digo No lo sé A mí me gusta el rosa Es un color muy solicitado Creo, ¿eh? No, no, no Pero sin embargo Esto es curioso Porque es todo cultural, ¿eh? En España Se asocia mucho Pues a la mujer, ¿no? Tal, el rosa Yo qué sé Pero en Italia ¿Hago en España? Pregunto Yo creo que es cosa Bueno, a lo mejor es O igual Igual es en todo el mundo Menos en Italia Que se asocia al deporte En Italia el rosa La gacheta de los por de rosa La gacheta de los por El palermo visto de rosa O sea Es verdad El mayor líder del giro Claro La madre de rosa Yo creo que es Son los italianos Los que van un poco a su A su bola y esto Pero es curioso Que para ellos el rosa Es No voy a decir varonil Pero que se está relacionado En el deporte O sea Que no es Es como que todo lo contrario A nosotros, ¿no? Que asociarse como el rosa A mí yo lo pongo Porque me gusta Me parece un color bonito Supongo que te gusta Aunque El tuyo No es rosa puro Porque es como Híbrido con morado O algo así Tengo varios tonos de rosa O sea Tengo el tono rosa De Formula Fons El tono rosa Del logo Del canal de Twitch Tengo varios Tengo Hostia, pues como tengas Un rosa para cada canal Que tienes Tienes una paleta De rosas espectacular ahí Tengo dos No, a ver Realmente La paleta rosa es la misma Pero el logo de Formula Fons Tiene unas texturas Por encima y un degradado Que le hace parecer más oscuro Porque es más serio Porque es un canal profesional De información Del valor de la Tresport Donde, Javier Si por lo que sea Tú llegas a este bolido tarde Oh 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 Pero no lo digas Oye Tápate Escóndete No, que este sí Que este sí Este sí Si por lo que sea Tú estás entrando ahora al Bólidos Bienvenido Por supuesto Pero Oye Que no te preocupes Tú ves que en Twitch No hay botón para darle para atrás Yo lo entiendo Es una putada Pero Luego Esta tarde Con mucha suerte O mañana Con un poco menos de suerte Tú te vas a Formula Fons Y debería salirte el primero Si no lo encuentras Pues pones Bólidos y lo que surja Y ahí saldremos Javier y yo Bueno, no es la miniatura Habrá una imagen Habrá un chiste malo de títulos Pero acordarme Y a partir de ahí A no ser Cuidado De nuevo De que busques el episodio 61 El 61 nunca ha existido Ah, no ha existido Vale Pasamos del 60 al 62 Es cierto, es cierto Pasamos desde De 60 al 72 Fue bastante 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 guay Eh... Era exclusivo ¿Vale? Era una versión exclusiva Que hicimos aquí Para... Sí, joder Es que tío Qué putada En serio, eh Me he jodido bastante Fuera coña, eh O sea Que aquí no lo tomamos a coña Pero es que te lo descargas Y dices Venga, lo voy a montar un poco Porque además tenemos que cortar La parte final Porque me llamaron por teléfono Para una movidita Me tuve que ir Que quería cortar esa parte Porque tampoco que al final Nada grave Por cierto Que algunos me preguntaron Nada grave No os preocupéis Eh... Pero quería cortar esa parte Para que no quedara como De repente Y poner una explicación A final del vídeo Rollo, oye Que se ha cortado el directo Aquí y tal Eh... Pero bueno Ay... Eh... Bueno, ¿qué más quedaba? Red Bull o Oracle ¿No? Nos quedaría por... Es que muchas cosas Sí, Red Bull o Oracle Bueno, Aston Martin Tampoco hemos comentado todavía Eh... Pero Aston Martin McLaren O sea, el orden sería Oracle Ah, sí, perdón Estamos yendo Cierto, cierto Sí, Red Bull Vale Bueno, de hecho Lo de WWT ha sido posterior Lo que pasa es que le hemos dado prioridad Porque era más importante Porque formarse en el plan Porque está Fernando Alonso Díaz Que es español de España Y eso es lo más importante Claro, claro Sí, sí, sí Eh... Oracle La diferencia Entretener en tu equipo Al... A Fernando Alonso Que es Jesucristo O al piloto actual Campeón del mundo Con el coche número uno Pues es de unos cuantos billones de euros Javier Entonces, Oracle Que es una empresa de... De programación De software y tal Muy tocha Ha llegado y ha dicho Ha dicho ¿Cuánto? Ha llegado Ha llegado ¿Cuánto? Y ha dicho Germán Marco Porque Germán Marco va loco Germán Marco va loco Y coge el teléfono O sea, cuando no le ven Él coge el teléfono Y en lugar de que el de Responda el de marketing O el de operaciones Comerciales o tal Una cifra razonable Cogió Germán Marco el teléfono Y dijo ¡Quinientos millones! Y dijo Oracle Como estos ¿Por qué? Esto es el mítico De que pones un precio Mucho más alto Pensando que... Y de repente Y te dicen Sí, dices ¡Hostia! De puta madre Entonces, claro Fue Germán Marco De repente tal Dijo 500 millones Y ya estaba el de Precios comerciales Diciendo Madre mía Toma por culo Tal Y de repente Dijo el de Oracle Como estos Entonces, esto doble Aprobieron a Germán Dijeron Muy bien, Germán Un fantástico negocio ¿Eh? Puedes volver a tu... A tu... Fue tal cual lo cuentas ¿Eh? Alvar por palabra Totalmente Sí, sí Nadie Nadie lo discute Sí, sí Pero señores Esa cantidad no existe Sí, sí O sea Literalmente Sí, sí Juego un gritón de dólares No, pero... Un gritón de dólares Pero... Pero que... 500 millones tú 100 millones por temporada 100 millones por temporada Para llamarse Oracle Red Bull Racing Poner una pegatina a Oracle Que no es intrusiva Quiero decir Oracle yo no sé que... ¿No hace feo? Claro, no sé que color corporativo usa Oracle Porque no conozco la marca No tengo ni idea Pero... No le ha metido su color Búscalo, búscalo por curiosidad Eh... No le ha metido su color al coche O sea, le ha metido una pegatina muy grande Evidentemente Donde antes ponía Red Bull ¿Vale? Que es importante Mira, es roja Es roja Bueno O blanca Sí, roja, roja Sí, Oracle es rojo y blanco Bueno, pues al final he metido En las letras en blanco En el lateral Queda bonito Porque queda bonito Sí, queda bien, queda bien Queda bonito El nombre, sí Va a ser Oracle Red Bull Racing Ya os digo yo Nadie lo vamos a llamar así Ya, pero está claro Y también va a llamar BWT Alpine, ¿sabes? También te digo Voy a decir Alpine No, yo no voy a decir BWT Alpine Te lo aseguro Voy a decir Alpine VWT ¿Cómo? VWT Ni de coña Es que es muy poco Por encima de mi cadáver Porque a mí, por ejemplo Decir en Haas Decir Uralcali Haas Me puedo hacer hasta gracia Queda como bien Pero decir Es verdad que BWT Voy a decir Haas también Vas a decir Haas también Lo siento Los sponsors conmigo no pueden Salvo que aparezcan en esta pantalla El capitalismo no me afecta Excepto cuando me da dinero a mí Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Me gusta Claro que es la actitud, ¿no? Me gusta ¿Para qué vas a hacer tú Para publicidad de WT? ¿O de Oracle? Hola, papá Oracle de Red Bull Racing Estás haciendo promoción de Oracle, tío Sí, porque de Red Bull no la haces De Red Bull no la haces Claro Ni ahora la estás haciendo de Petronas, por ejemplo Ni ahora la estás haciendo de Petronas Ni de Mercedes Ni de Boss Ni de toda esa mierda No, pero Me, me, me O sea, quiero decir Si no fuera otro nombre Fue un nombre más O sea, quiero decir Oracle Red Bull Podría salir de alguna vez Incluso por yo que sé Pero es verdad que BWT Cuesta mucho No, pero a mí tampoco Me sale Oracle Red Bull O sea Ni una No, 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 no Es que Fue la coña ahora de que Red Bull es un esposo Y todo eso Yo al equipo le llamo por el nombre del equipo, tío Sí, sí, yo también O tú acaso has llamado alguna vez a Mercedes AMG Petronas Porque yo no, vamos Tolón Barter de 2 a 4 Eh... No, no, casualmente Justamente, justamente Eh... No, es verdad, es que sí Que yo también estoy de acuerdo O sea, vaya a llamarlo Alpine Y vaya a llamarlo Red Bull Pero que, coño Que les hará ilusión Que alguna vez alguien O sea, en las retransmisiones oficiales De la Sky a lo mejor Les obligan a decir O sea, por Fórmula de Televisión Los que sean los comentaristas de ahí Igual si les obligan a decir Oracle Red Bull Racing Eh... BWT Alpine O sea, no nosotros Quiero decir, a nosotros nos va a dar igual Ya, 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 ya Te entiendo Pero tú, no sé Es que me extrañas Yo no creo que llamen Ural Cali Haas O... Esta gente que tú dices O yo no sé No lo sé Porque no se iba a las retransmisiones Por ahí, ¿vale? O sea... Infinity... Yo tampoco Cuando era Red Bull Infinity Red Bull Racing Tampoco decían Infinity Red Bull No sé, no sé No tengo ni puta idea No sé Veremos BWT Best Winner Tactics Efectivamente Así, así se gana el plan Pero bueno Que da igual Que el caso Que Oracle Oracle ha llegado con 500 millones Durante 5 años Uno de los patrocinios más gordos Que yo recuerdo Formula 1 La verdad Y... Joder Me gustaría saber cuánto paga WT de verdad Me gustaría saberlo Eh... Creo que son 50 por temporada En total ¿Cuántas temporadas son? Creo que son 4 Ah, vale Entonces, me... Que no recuerda esto, eh No estoy totalmente seguro Por eso digo Pero está mal, eh Pero no, no, que está bien Está bien Está de puta madre Lo que pasa es que el otro Es una puta locura Es muy tocho Es muy tocho Y además son empresas de verdad O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir No es, eh... Rich Energy ¿Vale? No es una empresa Ah, ya, sí Claro, que son empresas Que tienen dinero Se supone Se supone Claro, claro Y no creo Que... Que, por ejemplo Eh... O sea Y no quiero ampliar este debate ¿Vale? Solamente lo comento Ojo, eh Cuidado Pero muchas empresas Que están entrando ahora En el torno a la Fórmula 1 Con pegatinas pequeñas Quiero ver si duran toda la temporada Cierto tipo de negocios Eh... ¿Por ejemplo? Eh... Yo a mí me flipa mucho Que Crypto.com sea... Ya, está pensando exactamente En la misma O sea Está pensando en Crypto.com Pero a lo mejor Crypto.com Como es la más grande De ese mundo ¿Vale? Puede que se aguante Pero las que están saliendo Paralelas a esta O sea, que son también Como de negocios pequeños De criptomonedas Que tienen pegatinas pequeñas En McLaren Es que no recuerdo otros nombres ¿Vale? Entonces Sabéis a cuáles me refiero Sus votaciones serán más pequeños Y tal Pero que si te llega alguna de esas O sea, si te llega Es que no te sé decir Pero bueno Algunas de estas chiquititas Tal Tezos, por ejemplo Que son más pequeñas Creo que Crypto.com Y a lo mejor ese Le quieres ser un main sponsor De algún equipo Hostia, digo Esto huele a piedra ¿Sabes? O sea Si te llega un equipo De 300 millones Digo Me gustaría ver 30 O sea Por lo menos por adelantado A ver si yo fuera Pero bueno Eh... Que son marcas serias Me refiero Son marcas serias Me gusta también Que no sean marcas relacionadas Por ejemplo Con el mundo de las apuestas Que vaya desapareciendo Ese mundo del sponsor También en Fórmula 1 Me gusta Si son marcas Yo que sé Pues una de Movidas de agua A nivel industrial Y la otra de Eso Programación y software ¿Vale? Yo que sé Pues Empresas que pueden tener un interés En Fórmula 1 Como Como deberían Y que no sean Pues movidas extrañas Que puedan llevar equipos Prácticamente a la ruina Como el caso de Rich Energy Con Hatch Como Lo de Ojito la que se lió Con Sport Pesa Y Racing Point Hace un par de años Sport Pesa Hostia Es verdad Es verdad Se había olvidado Que era una casa de apuestas Nigeriana Una cosa así Que no puso un puto euro Y entró casi como main sponsor Si, si, si Es cierto Y que fue de las De las detonantes Si no recuerdo A que el equipo No, no Con Racing Point Fue el año siguiente ya Sport Pesa Racing Point Y porque estaba Laureus Estro que tenía más pasta Que un tonto Pero Pero hostia No, a ver Creo que Sport Pesa Entró ya con Racing Point He hecho Pero bueno A mi me suena Me suena que sí Me suena que sí Sí, sí, sí Pero Pero joder O sea que imagínate Entonces yo creo que son Tanto BBT Como Como Oracle Son marcas Que me creo Que pagan eso Vaya Sí, sí, no Obviamente Además en el caso de Oracle Este año Especialmente creíble Porque está en el coche del campeón ¿Sabes? Sí, sí, sí Y que Red Bull Joder Red Bull lleva demasiados años Haciéndolo demasiado bien todo Como para ahora liarla Por tal Sí, sí, sí Después Bueno, respecto al Red Bull Como tal Si quieres comentaros algo A ver, a mí me gusta mucho Yo creo que la Liberty La diseñaron para este coche O sea, la Liberty Que llevan desde 2016 Es muy bonita Sí, sí Es muy bonita O sea Le encaja de puta madre Le queda increíble Y mira que Sabemos que no es el coche de verdad Vamos a ver El paquete Claro Muchas cosas tal Pero Le queda muy bien Y los cambios que haya Le van a quedar muy bien O sea, queda muy bonita esta Liberty Y ahí me sigue gustando Porque yo soy partidario Y luego cuando hablamos de McLaren Insistimos en ello Si tienes una Liberty bonita ya No la cambies No la cambies Si no pasa nada A ver Bueno, yo entiendo que Que de vez en cuando Pues quieran cambiar O sea, pasa que te arriesgas A pifiarla Evidentemente Te arriesgas Sobre todo si tienes una Liberty bonita Pero que no es obligatorio No es obligatorio No es la camiseta del Madrid O sea, es decir No tienes que cambiar todos los años Para que se la compre la gente Porque nadie se va a comprar un Red Bull Ya, ya O sea, algunos sí A lo mejor la figurita Pero ya me entiendes, ¿no? O sea, a mí me parece Que si tienes una buena Liberty y tal Aprovechala Es que a día de hoy Yo lo comentaba el otro día en directo A día de hoy Los únicos dos equipos Que tu padre Que lleva 15 años Sin ver carrera de Fórmula 1 ¿Sabría ubicar en la parrilla? Son Ferrari y Red Bull ¿Por qué? Ferrari porque rojo ¿Maclaren? ¿Hace 15 años a hoy? ¿Tú lo ubicas? Bueno, no sé ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ubicar de ver O sea, estás viendo la carrera, ¿vale? Siempre está la atención Ves el color del coche Ves cómo llega Si se lo pones a una persona Que lleve 15 años El McLaren Ah, bueno Es que el McLaren fue antaño naranja también Entonces por ahí, ¿sabes? Pero el McLaren fue naranja En una sesión de libres en 2007 No, 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 no Te hablo de años De años De años De años De años atrás Estoy hablando de hace 15 años 15, 20 años O sea, estoy hablando de cuando Desde que empezó el Red Bull en Fórmula 1 Es verdad que cambió a Libra y tal Pero desde 2016 Es la misma Ya, ya, sí, sí Y Ferrari porque es rojo Reconocen Pero ahí mismo Mercedes a día de hoy Coño, es negro, hostia O veremos si vuelve al plato o tal McLaren De repente naranja La gente lo tiene en su cabeza como gris Alpine ¿Qué coño es Alpine? ¿Dónde está Renault? O sea Es un poco Sí, sí, no, no Por supuesto, sí, sí Que no Que es bueno y malo Que marca va cambiando y tal Pero yo creo que Red Bull ha apostado Porque se les identifique Y les queda de puta madre Y es que es muy bonito No, está bien Sí, sí, yo Claro, claro Claro, claro Dice, a verán el Aston Y dirán, qué guapo el Jaguar Pues a lo mejor también A lo mejor también dicen Es verdad Claro, claro Pero bueno Y eso, muy bonito Muy bonito el coche El 1 muy feo El número 1 muy feo No me paro a olvidarlo mucho Si de ser sincero Muy gordo Muy gordo, ¿no? Está gordo Pero fuera bromas O sea, si el 1 es así El 11 de Checo no entra Lo digo en serio O sea, muy gordo Mejor al ser el 1 de campeón Se lo han hecho No sé Yo creo que tiene que ser Un número especial O sea, no es la tipografía del 1 Puede ser, eh No es la tipografía del 1 O sea, no puede ser esa Porque es esto Si no, le van a tener que poner de lado El número a Checo Pérez Se lo van a tener que poner de lado Ya hay alguna inclinación o algo, ¿no? No, no he visto el morro con el 11 Hostia, es verdad Es muy gordo Es muy gordo Es gordísimo Es gordísimo Está muy gordo el 11 Es feo, feo No me gusta, ¿eh? A mí no me gusta mucho, la verdad O sea, tengo que decir La tipografía del 1 no me gusta No, no, no Pero bueno Eh... Yo qué sé Está en romano el 1, no Romano estaría bonito Un... Sería original Pero no Eh... Es un 1 gordo O sea, molaría mucho Que le dejaran ponerlo Que le dejaran ponerlo dorado O algo así Un poco, un poco hortera ¿Vale? Pero... Hombre, como el Red Bull no pega mucho Realmente digo, ¿eh? Pero como súper hortera, ¿sabes? Con diamantes Claro, claro Poner el 1 con diamantes, ¿sabes? Súper cani, ¿no? Ok Rajado, rajado con una navaja el 1, ¿no? En plan que... En vez de la pegatita Con un Cristo detrás Exceso de cani, tío Se nos iría de las manos Hostia, pero gustaría muchísimo, ¿eh? O sea, yo si fuera campeón del mundo Le ponía ahí... Betillantes Hombre, no Pero de diamante molaría, ¿eh? Fuera, coña Sí Molaría bastante Y... Y eso, y el 11 luego Más peguito Vale, vale, vale Tiene sentido Está muy feo, está muy feo Eh... ¿Qué más nos queda? De Red Bull, poco más que comentar Ya De Red Bull no mucho más, yo creo Eh... ¿Qué otros nos quedan, Javier? McLaren Aston Martin Aston Martin Aston Martin coche no lo hemos hablado Es el único coche de verdad, Javier Bueno, y el de McLaren también Sí, sí, sí No, 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 es A ver Aston Martin no es la maqueta No, no es la maqueta O sea, yo... A ver Bueno, vamos a lo mismo Que no es el coche de Bahrain Vale Que sí, que van a hacer cambios, claro Pero que es una base Es una base de coche Me gusta Vamos a distinguir de los que son la maqueta A los que parecen reales Vale, estoy de acuerdo Eh... Sí, ahí estaría Aston Martin Estaría McLaren, sí, sí Y Red Bull, sin ser la maqueta Es casi la maqueta Bueno, sí, Red Bull es el showcase este, sí Y Haas es un puto render, o sea que... Haas es un puto render Que no es una... Exacto No es maqueta, pero no es... Exacto, pero es un render Sí, sí, sí Ah, Alfa Tauri se ha enseñado hoy, es verdad Alfa Tauri Sí, ahora no hablamos de Alfa Tauri Sí, sí, sí Eh... A mí el Aston Martin me gusta mucho A mí me encanta Sí, también O sea, lo de las branquias Yo supongo que lo han hecho Porque habrán descubierto algún tipo de Mayor eficiencia aerodinámica A la hora de incorporarle branquias al coche y tal Pero Si solo lo han puesto para acojonarme, vale Porque queda increíble O sea Si solo lo han hecho para intimidar O sea, si la decisión ha sido por Mira, no sirven de nada Pero con esto vamos a intimidar Me vale también Mola mucho, tío Y tú lo has visto desde arriba En comparación con el McLaren, por ejemplo Sí La zona trasera del Aston Martin Se mantiene ancha Parece un puto... Un puto rectángulo, tío Mientras que el McLaren se... Se... Con el mismo motor Los dos coches, también te digo Y se estrecha un montón Son muy diferentes Y me gusta mucho el Aston Martin Va a haber muchas diferencias este año Por la sub Eh... Va a haber muchas diferencias este año Eso es lo que mola, tío El cambio de reglamento Lo que comentábamos el otro día Ver como cada equipo se inventa sus cositas, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, no sé Va a estar bien, va a estar bien Y el Aston Martin queda muy bien Yo sé que estoy solo en esta batalla Pero a mí con el rosita de BWT Me gustaba más que con el foforito amarillo Estoy solo No sé si estás solo Pero de nuevo, yo contigo no estoy Eso es lo único que sé Ya, ya Pero bueno, no pasa nada No, no, no pasa nada Eh... No ha sonado alerta, mentirosos No ha sonado alerta Yo lo tengo en mute, lo siento No lo he podido escuchar No ha sonado ¿Ha sonado? No lo sé Lo tengo en mute Porque si no te escucharía doble Me volvería loco ¿Entiendes? Sí, ha sonado, joder Ha sonado 512 años Yo no sé si es que te están vacilando A ver, puede ser que haya sonado No, no, no Que no, que Puede ser que tengas razón Puede ser que tengas razón Claro que sí Puede ser Y fuertísimo encima Vale Gente, suscríbanse A colmo Sí Suscríbanse para comprobarlo, ¿no? Suscríbanse en bajito, por favor Suscríbanse con... Con educación Eh... ¿No ha sonado? No, a ver, en serio Es que te he dicho que... Es que te podrían estar vacilando, ¿eh? Os digo una cosa ¿Me voy a ver el directo luego? Y voy a ir baneando... Como no haya sonado Voy a ir baneando Uno por uno A los del troleíto Que sí, que sí Son demasiados que sí Como para que no se mentiren Ya, y se han puesto de acuerdo Te imaginas Se han puesto súper de acuerdo Todos para... Eh... Vale, no pasa nada Tienen un grupo de WhatsApp Y están todos escribiendo Vamos a poner esto ahora Otra vez se puso... Otra vez se sintió mal Porque no tiene una capacidad De realización suficiente Mientras hace un programa Ja, 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 ja No, pero fuera coña Voy a tenerlo ahora... Voy a estar pendiente Por si suena alguna O sea, por si parece alguna A ver si suena, coño Grande Nani Buena suscripción a la Tifi regalada Muchas gracias Eh... Pero esta no ha salido en pantalla Esta no ha salido en pantalla ¿Vale? ¿No ha salido en pantalla? No Porque no le he quitado yo el ojito Y ya está, ya no sale O sea, prefiero... Ah, que lo ha quitado Claro, prefiero... Prefiero que no se vea A que suene Y interrumpa la conversación Ha... Ha sonado Dice uno Ha sonado Dice uno Es que es para... Es para matarlos, eh Es para matarlos, eh Es para matarlos, eh Hay que... A partir de ahora vamos a hacer El programa ha grabado Javier, tú y yo Y ya está Eso, lo del otro día, ¿no? Esta gente viene a... Exacto Vamos por encima Viene a boicotearnos y ya está Eh... A ver... A ver, se escucha Zenani Por la suba Nicola Latifi Eh... Eh... ¿Por dónde íbamos? Ah, de coches de verdad y de mentira, ¿no? Eh... Que van a ser muy diferentes Y que... Y... No me acuerdo que más, Javier No me acuerdo que más ¿Qué te pasa? Que no me acuerdo que más No sé por qué Ah, no, sí Bueno, estábamos hablando De Aston Martin y demás, claro, eh Estábamos hablando del... Unito el Aston Martin, eh No, no, es por la coña A mí me gusta, eh Sí, sí, muy bonito, muy bonito Eh... Me parece que luce hasta más bonito Es que el año pasado Me pasó una cosa Que el render me gustaba Pero cuando después lo vi en pista Digo, pero esto que puta mierda es esta Que luce de culo En pista Vale ¿A ti el Aston Martin Te da la sensación como a mí De que por delante es un coche de 2008 Y de lado es un coche de 2037? O sea, es como... Es como... Por delante De frente lo veo Y digo, hostia, es que... El alerón así tan curvo Tan no sé qué tal Me recordaba eso 2007, 2008 Y de repente por detrás Y por el lateral Es como 15 kilómetros de largo Entre una rueda y otra Es como larguísimo Y luego el... O sea, es como súper futurista Y entonces me genera una sensación extraña Pero me gusta Estos coches en general Son más futuristas, ¿no? Pero es verdad que... Es verdad que la vista frontal Da un aire Da... Entra un flashback De 2008 Pero de lado y de espalda Ni de coña O sea... Es otra movida Es otra loco O sea, es de locos No, no hay No sé, pero me gustan Tío, me gustan mucho estos coches De verdad Son... Son diferentes O sea, está claro que Nadie va a confundirlos Con los del año pasado Vaya O sea, se ve la diferencia Simplemente Sin ser... Eh... Ingeniero aerodinámico Ves la diferencia Vaya, no hace falta Sí, sí, sí Hombre, por supuesto Claro Te das cuenta de que el coche Es tal Y luego tiene branquias Que para mí es lo más importante Es que me flipan Hace tiempo que no había un coche Con las branquias tan pronunciadas Ya, ya, ya Tanta branquia, tío Y las branquias Tiene que ser una movida Que lleven a la temporada Quiero decir Claro, claro, no No entiendo lo suficiente Pero las branquias Es una movida Que yo creo que si las diseñas Es porque Parte del funcionamiento del coche Quieres que vaya a través de eso O sea, que no las puedes tapar Porque sí No, no, claro, claro No está puesto de decoración Yo creo que es para Extraer el aire caliente Creo yo Tengo entendido Pero que evidentemente Vamos No es el típico No, es que este flap Lo haya puesto Pero después ya No, no Esto es otra cosa Esto ya forma parte Del sistema de De, vamos De extracción de aire Eso ya Son palabras mayores Suenan agujeros de velocidad Efectivamente Lo pinchan para que salga Para que suene más gordo el motor O sea, que suena gordísimo Suena gordísimo No, fuera coña Está gordísimo Tú lo has visto desde arriba, ¿no? La zona del motor Bueno, del motor Y no del motor Está gordísimo Mira desde arriba Mira desde arriba Lo que menos gusta No son muy grandes Es que siguen siendo muy grandes Ya, pero tío Eso ya Eso va a ser así Hazte la idea Cada día estoy más convencido De que es por seguridad Esta mierda O sea, de que son tan grandes Por seguridad Hombre, está claro Que cuanto más grandes son Más complicado Es acceder al piloto ¿No? Un accidente o algo Sí, bueno, no A ver, la zona del cockpit Podría ser O sea Siempre igual La zona del tal Y se podría reducir Pero yo no sé Si es que los motores híbridos Son mucho más grandes Que los de antes Seguramente también Pero... No, pero motores híbridos Llevamos desde el 2014 ya O sea, que... Sí, pero es que de 2014 Y los coches... Ha habido un salto de tamaño Claro, claro De tamaño No sé Eh... Son muy grandes los coches ¿Vale? Para mí es el gran handicap Pero bueno Me... A mí no A mí no me importa Si te soy sincero A mí me importa Porque me gusta mucho Mónaco Y cada año Que los coches son más grandes Y cada año... No, pero estos no... ¿Son más grandes que los del año pasado? Sí Un poquito más Son un pelín más largo A ver, bueno, veremos A lo mejor hay alguno que no Tal, pero... Van a estar... Cuando vaya pegado el de delante Así, guau, chaval Y cuando... A ver, a ver qué pasa Cuando adelante es la chicana De la salida del túnel Y tenga que pisar un poco por fuera Y haya polémica Y tenga que volver la posición Increíble Va a ser... Va a ser increíble Eh... Son más cortos Pero más pesados Yo los he visto Yo no... Yo no he visto las dimensiones Por eso te lo he preguntado Espero que no me hayas... A ver si me confundió yo A ver las... Espero que no me hayas mentido O son más anchos Lo que he visto Es que no me acuerdo Vi un gráfico Con la flecha que era más ancha Me era más... Yo no lo sé A la anchura o a la altura Eran más anchos quizás Y me estoy confundiendo Igual me estoy confundiendo, eh, chat No... No sé... Hay menos distancia entre ejes Joder, pues a mí se me hace larguísimo Son más cortos Pero más gordos Vamos, que te has pegado ahí Una patinada buena, ¿no? ¿Otro bólidos Que no se sube a Fórmula Foss? ¡Oh! Pues me ha mentido Me ha mentido, sí, sí No, pues... Mentí en directo, eh Igual no me ha mentido La publicación Pero la he visto yo mal No, no, te decía tú a mí Ah, te he mentido ya a ti Puede ser Me te he preguntado Digo, ¿son más grandes? De hecho, soy... A ver... Está súper seguro Si son más anchos Son más grandes Bueno, no tiene por qué Si son más anchos Si pesan más... Habría que mirar... Habría que mirar La diferencia De... De longitud De ancho Y ver si la área ¿Sabes? Ojo Si son más anchos Y pesan más Son más grandes Y ya está Y punto, ¿no? Para que lo dicen mis huevos Porque lo dice la ciencia Claro, la ciencia dice Que cuanto más pesa Más grande es, ¿no? ¿No? ¿Eso lo ha vivido en la ciencia? ¿Sí? Yo, a ver... Curiosamente Soy técnico superior en ciencia Pero... No, no O sea, esto que lo estoy preguntando Obviamente sabiendo la respuesta ¿Sabes? Está claro Cállate Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar Este es una ayuda de las manos Ya Esperto Madre mía Maclaren es feísimo Javier ¿Ya te pasas de tema? ¿Te vas así? Sí, porque me estás espadando Negándome la ciencia O sea Hombre, yo cuestiono Pues porque... No puede ser No puede ser No, en serio No, pero en serio Que hoy estamos hablando De los tamaños de los coches Sí, que sí, que sí Que me alegro Si son un poco más cortos Pero... Yo en general Yo creía que fueran más pequeños Pero que el tamaño de estos coches Que ya digo Tiene que ser un tema más de seguridad De tal Que de eficiencia aerodinámica Este año las ruedas añaden mucho peso Pero que da igual lo que pesen Pueden ser Puede ser una cosa ultra pesada Y ultra pequeña ¿Sabes? No, ahora fuera coña ya O sea que coño Que puede ser muy grande No sé En serio Me gustaría mirar La diferencia que hay entre... También creo que cada coche Entre las diversiones No creo que todos los coches Sean igual de largos Ni creo que todos los coches Sean igual de anchos O sea... Va a haber partes Que compartan Pero... A ver, el reglamento Tendrá que tener unos límites Supongo Sí, bueno A los máximos y un mínimo En el que tú puedas jugar Me imagino Así que ahí estará Estará Aparecería Red Bull Con un tren Que no hay quien lo controle Con un tren de mercancías Y ya tapas toda la pista Y ya está O es el terraplanista Exacto Exacto Ese Después Eso sobre el Aston Martin Que es el único coche Que hemos visto en pista Rodar con un poquito de film En pista sí Muy poco Muy poco Pero bueno Algo es algo Algo es algo Algo es algo Lo de Vettel Que se ha puesto pelo ¿Lo hemos hablado? Hostia, pues Sí, lo hablamos Creo que sí El otro día Me suena No es la mejor operación Ah, pues no No lo hemos hablado Porque eso fue el día De Aston Martin Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, no, no Perdona, no, no Él estuvo en un evento previo De no sé qué ¿No? De rallies o algo así Yo, porque El del rock La carrera de los campeones Esta que se hace Tres años La movida es Sí No es tan buena operación ¿La del pelo? No ha salido buena Y lo digo con cero ironía No ha salido buena No ha salido buena O sea, la parte del flequillo La sigue clareando Lo que pasa es que se ha dejado crecer Todo esto Y se lo ha echado para adelante Sí, parece que tiene un bosque en la cabeza No, no ha salido buena del todo O sea, no es la de Hamilton Que se ha salido increíble Que ya está No hay mucho más Que aprofundizar aquí Pero que Me sorprende la cantidad de gente diciendo ¡Wow! Vaya remontada Y yo No es para tanto O sea Eso no está bien enganchado Eso no está bien enganchado Algo se ha hecho Pero no está bien enganchado Le falta a lo mejor todavía A ver Depende también de cómo se lo peina A lo mejor No sé Me dice por aquí Yo no creo que se haya puesto pelo Simplemente se lo ha dejado largo Tampoco Yo creo que algo hay Yo creo que algo hay Algo de trabajo hay Pero bueno Es importante comentarlo Me recuerda un poquito el peinado De principio de la década Del 2010, ¿eh, Javier? Sí, hay comparaciones en... Pero... Esperemos que no venga, ¿eh? No, no Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no ¿Qué más? Hola, Claren Qué feo que hice en McLaren, Javier No me gusta tampoco, la verdad Oh, qué feo Mira que las últimas liveries No me... Y mira Mira que la de Wolf de Mónaco Era bonita, ¿eh? La de Mónaco Me gustaba, vamos ¿Tú también crees que han querido Coger un poquito Ese azul de Wolf Y la han liado muchísimo? Sí, sí, sí Totalmente O sea Que no es el mismo azul, ¿eh? No es el mismo tono exactamente Pero tampoco es el que usaban El año pasado No, no, no No es el mismo azul Es... El de Mónaco era mucho más claro Era... ¿Sabes? No sé Hay algo que me chirría En este McLaren Yo cuando lo veo digo No sé Es... A mí me parece una livery De videojuego de Fórmula 1 Sin licencia O sea Ese tipo de líneas Tanta línea negra Azul Naranja O sea El tipo de líneas Es de El equipo Racing Power Eh... De un juego de Fórmula 1 Sin licencias Sí, sí, totalmente De estos que tenía Con los cereales O sea, para mí, ¿eh? A nivel de estética Y sin ser muy fan Que tampoco me flipaba En las últimas librerías De McLaren Joder, está menos, ¿eh? Está menos Ya Ya, ya, ya Entonces Bueno A ver Por lo demás El negro No me disgusta De color O sea, hay que decir Que da bien O sea, y comprar el negro A la livery Me parecía ¿Y el número? El número es horrible El número es horrible El número es horrible Porque además El número está puesto En... ¿Qué color es? En azul En azul En el mismo azul lamentable En azul, claro En azul, claro Que ni se ve Ni con trazo Ni nada Les van a tener que obligar A poner un trazo Bueno, el año pasado Mercedes No se veía a los dorsales En todo el año Entonces igual Es verdad Sí, sí, sí Pero, joder, tío Nah Es una pena Pero, bueno, a ver Esto al final Para gustos de colores ¿No? Ya se sabe Pero A mí El pre-terminado 3 No sé No me ha gustado La verdad Es súper Lo único que le veo Porque evidentemente Detrás de este tipo de decisiones Para diseñar una livery así Hay un millón de factores ¿Vale? Y uno de ellos Es el marketing Y evidentemente McLaren Y esto ha salido en encuestas ya Es el equipo Es el equipo con más afición Entre la gente joven ¿Vale? Sí creo Que es un diseño Delivery Que puede llamar mucho La atención a una persona joven Porque llamativo es O sea, nos gusta o no Y discutible es que Que es llamativo Entonces Mi única teoría Es que en marketing Ha llegado Pues algún señor Barnes Con la gorrita Y diciendo ¿Qué pasa chavales? Y Ha convencido De que a los chavales Les gustan las líneas Y los colores A los chavales Que cada vez que mires al coche Veas un color distinto Y me parece Que han No sé Que por ahí viene O sea, evidentemente Javier Estas decisiones No has tomado a Brown O sea, esto Hombre, ya, ya Claro, claro, claro No te digo eso, joder Estos son mierdas Del departamento de marketing De McLaren Sí, sí, sí Por supuesto, por supuesto Tenemos un montón de niñas De 14 años Fans de Norris Y hay que contentarlas En lugar de contentarme A mí Que es lo que tendría que hacer Mejor tendría que Es que ha quedado a McLaren, eh No entiendo Esta sociedad Que eso me está quedando No lo entiendo Pero bueno Le pasas el último bólidos O sea A la gente de McLaren, digo Sí, sí, sí Y seguro que Y ya lo cambian seguro Y dices Hostia, esta gente está Madre mía No, pero en serio No me gusta Muy feo Muy feo Y luego el coche No, a mí tampoco Bueno El coche como forma está Bien Quiero ver cuánto de real tiene Y ya está Pero nos queda por verlo Así que tampoco No sé No, no me Muy feo Javier Yo creo que va a ser el último Yo creo que va a ser el más feo De todos este año A ver, yo no sé Bueno Depende Tienen que salir todavía Bueno, Alfa Romeo No creo que Alfa Romeo Le cuesta Es difícil hacer un coche feo Con lo Últimamente Alfa Romeo El coche más bonito Que yo he visto mucho tiempo Era muy bonito, sí Eh, no sé Mercedes Fue el de Mercedes El año pasado Uf, Mercedes volverá al plata Ok Yo veo mucha gente Muy convencida Muy convencida De que sí, sí Han confirmado Que vuelve al plata Yo repito Todavía no he visto Declaración oficial De nadie de Mercedes Diciendo Volvemos al plata De forma oficial No, no No es oficial Ni de coña Para mí Va a ser negro En principio Lo del plata No lo tengo nada claro Yo creo que puede ser plata Puede serlo Pero que es Las ganas que tenemos A que haya una declaración oficial O sea que Y de hecho Los monos Se han visto que son negros Porque salió Russell El otro día Pues ni los negros No, a ver Puede ser Ojo Puede ser Mono negro Y coche plata Que no sería una mala combinación No, no, no Quedaría bastante bien Pero No sé Habrá que verlo Pero bueno De Mercedes todavía nos queda tiempo Para verlo Y aparte de McLaren Nos queda el de hoy Ah, el Alfa Tauri ¿Verdad? El Alfa Tauri Cierto El Alfa Tauri Se presentó No he podido ver la presentación Esta mañana ha habido mucho Yo tampoco la he visto Ay, es que me gusta La de Alfa Tauri Porque hace mucha presentación De modelos Mucho tal Ah, es verdad Usan Joder ¿Cuánto tiempo ha durado La de Alfa Tauri? Pero se la ha filtrado Además, creo, ¿no? Sí, se la ha filtrado Se le ha filtrado Hace un par de días Una foto Pero no se había A todo el mundo se le ha filtrado No, hoy Digo hoy también El propio Gasly Creo que ha sido El que ha puesto Las fotos antes de tiempo Ah, enorme Es un genio Enorme, enorme Y por cierto Las fotos que han puesto Son más falsas Que Que un billete de 7 euros ¿Eh? ¿Las fotos de qué? Las fotos del coche ¿Las renders, dices? Sí Que no es coche de... Se ve que es un render, coño No hace falta ser un genio No, no, no Pero es que Es que Estás molestado Yo creo En que Parezca otra cosa Porque el entorno Está súper Quitas el coche Y dejas el entorno Y te digo Puede ser una foto real ¿Sabes lo que te digo? El entorno El entorno de la pista, tío Ya, 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 ya No sé A lo mejor Coño Está súper bien O sea, tú Tú quitas el coche Y me dejas solo La foto de los arbolitos Y tal Y es que eso parece real Cabrón No sé Yo lo he visto Y a mí también ¿Han querido engañar a la gente? ¿O qué? Nos quieren mentir Nos quieren mentir Sí, sí, sí El alfatori Me parece Que tiene El tono de azul oscuro Más bonito que he visto en mi vida Ha clavado el tono de azul oscuro Qué bonito es Es muy bonito, Javier Está muy bien pintado Yo mira que vi Vi lo que salió hace un par de días Como una foto de alguien en la fábrica Que se veía medio coche desmontado y tal Pero estaba sin acabar de pintar Y dije Hostia, va a ser feo, eh Va a ser feo Hostia, no Está increíble Javier Es un poquito más Es un poquito más claro Que el de otros años, ¿no? Es un tonito Es un tono Así como mate Otros años era más oscuro, ¿no? Este año Es un azul así como súper industrial, Javier Me flipa Es que No, es bonito Es muy bonito Sí, sí Me huele a gasolina O sea, me huele a A Además, me gusta Cómo está hecho el diseño como tal Es muy bonito O sea, yo de verdad Ese es el de los fatales más bonito De los últimos De los últimos años De los ¿Has visto lo que pone detrás en el coche? Dime que pone mi nombre Onda Racing, ¿no? HRC, ¿no? Llevan las patinas de HRC HRC y Onda Racing por debajo ¿Pone Onda Racing? En el En chiquitito Creo que sí, a ver Estoy intentando Espera, voy a ver Voy a ver las imágenes del coche a la vez Yo también Es muy bonito, tío Ah, esto es una foto Y dices Hostia, qué cabrón Este, esto Joder, es verdad ¿Ves? ¿Ves? Tú estás pensando en las que tiene el fondo blanco Pero yo no te estoy hablando de esas Te estoy hablando de las de la pista Cabrón Es que Bueno Sí, pero Sí, sí, no, no El coche Tú lo ves y dices Coño, es bastante falso Pero mira la de recta La de meta, tío La que está pegando el frenazo, tú Hostia, la que está pegando el frenazo Te la cuela, eh Te la cuela Y la primera La de la meta, tío Mira los árboles Cabrón Perdón por no daros inputs visuales De esto que está hablando Javier y yo Este programa es increíble Pero Pero sí Os vais al Twitter de Alfa Tauri Y lo veis, eh Tampoco está muy lejos Yo, Javier Aprovecho la ocasión Como siempre que hago De recordar Que Alfa Tauri A mí este coche Probablemente sea el más bonito del año Para mí, eh Ya lo digo O sea Hombre, yo no lo sé Tengo esperado todavía que salga ¿Quieres esperar que salga, eh? Ferrari, Alpine y Mercedes Por lo menos Y Alfa Romeo Sí, que son los que quedan Basitante Javier Sí Y Williams Williams a ver si este año Por lo menos la cierta Se ha venido arriba con el chiste Y se te ha quedado con ti No, no, no Williams ¿Cuándo da Williams? Mañana es Williams Mañana vemos la de Williams Igual nos da un infarto cerebral Eh Mañana es 15 Mañana es 15 Sí, es verdad Mañana es 15 Eh Sí, sí, sí Mañana es el cumpleaños Creo del perro de mi novia Eh Me acuerdo De Bruno Un saludo, Bruno Si me estás viendo No Eh Joder, no sé qué iba a decir Vale ¡Alfa Tauri se escribe junto! ¿Qué pasa? ¡Alfa Tauri se escribe junto! Estoy hasta los huevos de leer a gente Decir Alfa Tauri como Alfa Romeo ¡No! Hostia, pues yo soy Yo soy de esa gente Soy la gente Soy la gente No puedo No puedo Soy la gente, sí, sí, sí ¿Tú no eres la gente? No De hecho yo siempre digo Alfa Tauri Lo pronuncio como súper rápido Para intentar meter De forma subliminal En la cabeza de la gente Que es Que se escribe junto O sea, yo digo siempre Alfa Tauri Alfa Tauri Lo digo muy rápido ¿En serio? Sí Son trucos mentales ¿Qué hago yo? Porque soy hacker Informático O voy a banear a todos Que estén poniendo Alfa Tauri Por separado Lo sabéis, ¿no? Soy consciente Que Javier va a escribir ahora Alfa Tauri separado Porque es graciosísimo No, no, no Lo voy a hacer ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué has hecho? Tengo que quitar las suscripciones Si te vas a suscribir ahora Lo activo No, no, no Me voy a suscribir ahora Tranquilo Estás a salud Bueno Que en general Muy bonito el Alfa Tauri O sea, me gusta mucho El color que le han metido al coche Y la combinación de colores Quiero verlo en un coche real Evidentemente Quiero verlo en un coche real Porque el coche que sale aquí En la presentación En la foto de cabecera No es real Igual no es real Se ve como el culo Pero tiene Tiene buena pinta Tiene buena pinta Alfa, Alfa Tauri Tauri, Alfa Tauri Alfa Tauri Efectivamente ¿Qué ha pasado? Yo no he escrito Alfa Tauri No he escrito Alfa Tauri He escrito algo mejor No, no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Lo estás eliminando? No, Javier ¿Cómo voy a hacer yo eso, Javier? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? Lo estoy capturando Lo estoy capturando porque ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy? Estoy haciendo una captura, tío ¿Cómo voy yo? Guardar como Guardar como Force Alfa Tauri Voy a estar esperando Cada día de tu vida Hasta que pongas un tweet Diciendo Coño Coño Se escribe todo junto Pa' ponerte esta captura Así te lo digo ¿A qué sí? Lo has borrado, ¿verdad? No sé, no lo he pinchado otra vez No está siendo mi programa hoy, Javier ¿Eh? ¿Qué cero? ¿Qué cero cero, tío? No, no te preocupes Si hay más Hay más No pasa nada ¿Hay más? Hay más ¿Queréis otro? Igual se acepta de las dos maneras ¿Eh? Igual Mira, ¿qué hay más? Ahí tenéis más ¿Será por tweets? De fonts Escribiendo Alfa Tauri Por separado Igual se acepta De las dos maneras, eh, Javier También pienso que 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 bueno Eh Bueno Eh A ver No se nace sabiendo Se mejora con el tiempo, ¿no? Y mejora Son tweets Son tweets De hace muchos años Son tweets De hace muchos años Sí, sí Vamos, de diciembre del 20, vamos Diciembre del 20 Yo era una persona diferente, Javier Claro, claro, claro Yo era una persona afectada Tengo una lista ahora mismo De tweets Donde tienes Alfa Tauri Por separado Esperando a que A que llegue el día En el que te quejes por Twitter Para poner tras todas Pero el Juan Alfonso de 2022 No caería en eso No, no Son cosas de la Juan Alfonso de 2020 Que es una cosa que Ni hacía bólidos Ni nada, o sea No tiene nada que ver Claro O sí, sí, los hacíamos ya ¿Sí? Sí Es verdad Uh, qué guapo No estudia, eh Confirmadísimo Hoy acabo cerrando el canal Va hoy de culo, eh Hoy uno de los bólidos Menos frescos por mi parte, eh En mucho tiempo Sí, sí No está muy fresco hoy Pero bueno Que es muy bonito Alfa Tauri Que me gusta mucho Y que Que no sé Me mola La estética Limpia Que le meta sus diseños Alfa Tauri Ah bien, sí A mí también me gusta mucho Apuesta por Vamos, la combinación de colores Me ha molado siempre Pero es verdad Este año Le han pegado un No es un cambio muy grande En el azul Porque el tipo azul es el mismo Pero es verdad que Algo lo han hecho O igual es el Igual es el render Porque repito Lo que hemos visto es un render Igual le han metido Una técnica de iluminación Que hace que se ve de una manera tal Pero ese tono de azul Es que me embeleza Me embeleza O sea Es muy bonito Es muy bonito Es tan bonito Que lo escriben separado Y hasta me seguiría pareciendo bonito Ojo, eh Hasta se quedan Alfa espacio Tauri Y dije No, coño Sigue estando bien Pero Pero eso Tenemos que trabajar todos Por Por que Alfa Tauri Eh Se escriba junto Pobrecita esa gente Coño Que ha diseñado su equipo Su nueva marca tal Para que la gente lo diga mal Es que además Me hace mucha gracia Porque hay gente Que lo reduce a encima No, eh Los alfas Para referirse Alfa Romeo Y Alfa Tauri No No Ya, ya Es verdad, es verdad No Me indigna Also phones Escribiendo tweets Alfa Tauri No sé No sé por qué hago esto hoy Porque a partir de ahora Todo el mundo va a mencionar Alfa Tauri separado Porque en fin Pero Todo el mundo Ya, es verdad Sí O En su defecto Te mandan capturas De tú escribiendo Alfa Tauri por separado También También vale Pasadme Pasadme todos los tweets Vale Que veáis con eso Porque me interesa Hay bastante, eh Me interesa para una cosa Luego lo Lo buscaré Ay Abro paraguas De frente Contrato azul Me parece feo Tengo que verlo de lado A mí me gusta mucho De frente Me gusta de todos lados No sé Puede ser más El más bonito ¿Sabes lo que indigna a Ashley? No estar en Red Bull Y si en Alfa Tauri Bueno Ashley A ver qué tal este año A ver qué tal Y qué más queda Javier Es que ya hemos visto Alfa Tauri Hemos hablado Yo creo que ya se acabó ¿No? Ya Por hoy A ver Temas No quedan No No Oye Del evento de Cast De Ibai ¿Hemos hablado? Eh A ver ¿Cuándo se anunció eso? Que no No me acuerdo No me acuerdo A ver Hemos hablado a lo mejor Antes Pero después de que se anunciara La gente No No que me parece muy guay O sea Tabo por comentarlo Por encima me parece muy guay La idea La verdad Si si no La idea está de puta madre A ver qué tal Con tapacubos blancos Eh Si he visto Que me habéis pasado una foto Con tapacubos blancos Como mucho Ya me contarás Cuando estés tú allí corriendo Voy a correr ahí Eres tú Eres tú El típico Alarme codazos El streamer de Simracing Que está callado como una perrilla Al que han llamado Eres tú ¿A que sí? Eres tú Realmente Te imaginas Que fuésemos Uno de los dos Sería increíble Te imaginas Que hiciéramos un bólidos Callándonos aquí Contraprogramamos a Ibai ¿Cómo? Perdón Que hiciéramos un bólidos Nosotros En ese circuito Y contraprogramamos a Ibai O sea Decirle Mira Ibai Ya quedamos pesado bien Vete de aquí Vamos a hacer un bólidos Vamos a usar la pista Para hacer un bólidos Nos vamos a poner cada uno En un sector Susprende el evento ¿No? Susprende el evento Susprende el evento Generalizador y chocas Sí ¿Qué te parece? Como plan Tarea bastante Oye verdad Lo de la reunión de la FIA Eso me interesa más Que lo Que lo diga Yo No sé ni lo de la reunión de la FIA No sé ni lo de la reunión de la FIA No sé ni lo de la reunión Otra vez más Otra vez más Cuenta algo que no lo sé Va a haber otra reunión O sea Es como que hoy Va a salir ya Ya sí que sí El documento definitivo De la investigación De lo sucedido en Abu Dhabi Oh tía Pero qué pesado En serio Que se me ha dado Otra vez Y ha salido Autosport Autosport Qué pereza eh Pero es que Espérate Que lo más gracioso es esto Ha salido Autosport Y ha hecho un artículo Como diciendo Hoy Sale El El ¿Cómo se dice? La resolución Final De la investigación De la De lo sucedido En Abu Dhabi Y ponen en el Tweet la noticia Es un día Muy importante Porque la FIA Se juega Su credibilidad Frente a la gente Y yo ¿Cómo? Digo ¿Cómo? O sea Me estás diciendo Que De todas las movidas Que ha montado la FIA En los últimos años En la Fórmula 1 ¿De verdad crees Que lo de Abu Dhabi Entra siquiera En el top 20? O sea Que la que Pero Dice Que se juega La credibilidad De la gente Pero ¿Quién cree A día de hoy Ya En esto? Pero ¿Qué credibilidad Tiene? Mucha pereza En serio ¿Qué credibilidad Tienen Tío? Ninguna O sea ¿Qué credibilidad Tío? Que es una gente O sea Si después De lo de Bélgica Alguien sigue creyendo Que ese organismo Funciona bien O sea Que se inventaron El mejor En el premio Claro Un formato De carreras O sea Tres vueltas Bajo un safety car Repartiendo la mitad De puntos Para no devolver La pasta A la gente Que había ido Al circuito Tío Es que lo de Abu Dhabi Lo de Abu Dhabi No es ni Top 20 Abu Dhabi Es una torpeza Es una Chapuza Lo que queráis No llega Escándalo Comparado No llega Escándalo No lo es No llega Entonces ya está Y es que Además La investigación va a ser Hemos investigado a fondo Tomaremos las medidas oportunas Y no van a decir Ni cuáles Que no va a ser ninguna Y ya está Y van a correr una cortina Porque no pueden hacer nada Porque lo único que pueden hacer Es cancelar la carrera El resultado de la carrera Y daré igual Porque me estaba Me seguiría siendo campeón del mundo O sea Y eso no va a pasar Evidentemente Porque es una burrada ¿Vale? Entonces Tampoco pueden anular una vuelta O sea No existe El hecho de Anular la vuelta ¿Me seguiría siendo campeón del mundo? ¿Seguro? Sí, ¿no? Llegó como campeón del mundo Abu Dhabi No, pero yo digo Has dicho Si quitan Bélgica, ¿no? No, no, no Si anularan Abu Dhabi Yo estoy hablando ya Perdona, perdona Vale, vale, vale Si anularan Abu Dhabi Llegaría Ah, sí, claro, claro Sí, sí, claro, claro Entonces Chico Es que va a salir la típica De hemos investigado Hemos descubierto No van a decir nada No van a reconocer Ninguna culpa Y a lo mejor En 4 o 5 días Se cargan a Masi Que esto puede pasar Ponen Que este también es un rumor Que hay esta semana Al tío que dirige las carreras En el WEC ¿Vale? Que yo según le he leído a Adri Porque yo no tengo ni idea Es un tío bastante profesional Según he leído a Adri Que André Freitas puede ser Un portugués Quiero recordar Que me lo digan Que me lo corrijan por el chat Si alguien cree que me equivoco Que podría ser ese El nuevo director de De carrera Podría ser ese Pero Pero vaya Que Insisto Es que ya lo he visto No sé si se salió todavía el comunicado No sé cuándo saldrá Pero es que ya os digo yo Que va a ser el comunicado No reconocemos ningún error Por nuestra parte Vamos a trabajar En que no vuelva a suceder Algo así O sea, es que va a ser algo así Y en 4 días Sí, claro, claro Se cargan a quien sea Y ya está Es que no hay más No hay más A mí es que ya me cansa el tema La verdad Yo veo aquí No sé cómo pueden seguir hablando Febrero de 2022 Y nos siguen hinchando las bolas todavía Es que se ha montado un discurso alrededor De como si fuera un escándalo De verdad A nivel de Yo qué sé Es que no Joder, que no para tanto O sea, es que Ya, ya Es una chapuza Y yo entiendo que el momento era muy tenso Y última vuelta y tal Pero que como error no es Que no Que no Es que no No es En serio No entra ni en top 5 De la temporada pasada Top 6 No, claro No, no A Udabi no A Udabi no No entra, tío Y es una chapuza Y tendría que haber dejado doblar a otros pilotos Y tendría que haberle a otra bandera Estamos todos de acuerdo Ese programa ya lo hicimos Claro, ese programa ya lo hicimos Lo hemos hecho varias veces, de hecho Varias veces, de hecho Pero que Tío, no sé No puedo, no puedo Con el discursivo que se ha montado alrededor de El robo más grande de todos los tiempos Son muy pesados, tío Son muy pesados Espabilad un poquito Porque si de verdad creéis que eso es el robo más grande de todos los tiempos Os van a dar unas hostias en la vida Que vais a flipar O sea Si de verdad creéis Primero, si de verdad creéis que el mundo es justo Eh, hostia Ánimo Y después Y después Si creéis que la Fórmula 1 es justa Más ánimo todavía Más todavía, sí, sí, sí Entonces, ya está No Insisto, es que no está ni de coña en top 5 O sea, es lo que hay Es lo que hay Lo único que tiene es mucha importancia Estoy de acuerdo Porque es el momento de Que decía el Mundial Y la decisión que tomara Iba a afectar a uno o a otro Y probablemente, ojo Que nos reímos entre comillas De los aficionados ingleses Que están llorando tal No tengáis la más mínima duda Que si la carrera acaba bajo safety car Se monte al mismo escándalo Para el otro lado No tengáis la más Claro, claro, claro Faltaría más Deja a un campeón de cartón Deja en el safety car hasta el final Tal Y en lugar de tener páginas web en inglés Diciendo que anulen la vuelta 58 No sé qué tal Las tendríamos en holandés Vale O sea Que a nadie le quepa ninguna duda Que los aficionados de Hamilton No, no, no Cualquier fanático De cualquier piloto De cualquier aspecto En la vida Es un completo anormal Que merece ser baneado Del sistema solar Hostia Dunísimas declaraciones Es lo que hay Es lo que hay, Javier Entonces ya está Daría por culo Sí, sí, no, no No te digo yo que no Te he dejado escuchar ahí ¿Has desactivado el micrófono Sin querer o...? Sí, ¿no? Qué genio A ver Ahí está Ahí está Ya, ahí está Vale Es que se me ha caído el... Es que tengo un setup Tengo un setup que es de cárcel Sin las cámaras... O sea, si... Si me dieron la vuelta sería increíble Increíble Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos El otro día hice la broma Hice la broma de decir... Gente, ¿qué les parece mi nuevo monitor? Pero claro Claro Yo no lo he... Ahí, aquí Yo me hago un monitor más chulo Ojo, que no es tan difícil, ¿eh? Coge la cámara y hace así Sí, pero alguno me sigue la broma Como, joder, qué buena puta Ya están habituados a tu tipo de... Me gusta mucho mi comunidad Soy muy feliz con ellos Eh... Si le apuntas a la cámara Todos tenemos ahí montada Una maraña de cables Que flipas Yo, si apuntas hacia abajo Es que tengo un cable colgando Porque ahora estos son con cables Estos cascos que son nuevos, por cierto Ah, sí, sí, es verdad Es cierto Son con cables porque estoy azorcojolente Que a los otros se les ha ido la batería Entonces al final con cable Ya he tomado por culo Sí, sí Y luego tengo como un hub De cuatro USBs Enchufado al USB del... De la CPU Y ahí es donde tengo enchufado El micro Estos cascos La cámara Y ya Tengo uno libre Ojo, joder Tengo uno libre Para enchufar el monitor a Play Sí, que es cual USB, ¿no? Yo tengo muchísimos con etapas No sé cuántos tengo Pero son muchos, tío Y va con un botoncito Cada uno tiene un botoncito Para activarlo o desactivarlo Ah, hostia, qué bueno Sí, sí Lo que pasa es que a veces Se desactiva solo Un poco la putada Entonces, bueno Tampoco es que sea súper neutral E imparcial por Twitter No hay persona más neutral E imparcial que yo En la Unión Europea En la Unión Europea Cuidado, eh Si nos salimos de ahí Si nos salimos de ahí, sí Hay competencia Sí, sí, sí Por Gran Bretaña Alguno tal Pero... Pero... Pero sí, sí, sí No, no Es lo que hay O sea, quiero decir Yo soy increíblemente imparcial ¿Cuándo se me han visto a mí los colores? ¿Cuándo...? No, pero la verdad es que... A ver, ¿no? No, ahora en serio, joder Yo intento ser lo más imparcial posible Es de la gente más... Más parcial, eh Mucho menos Sí, pero evidentemente Como todo el mundo Tenemos nuestras preferencias Ahora yo sé Obviamente Siempre quiero pensar Siempre quiero pensar En que... Como lo que hemos hablado aquí alguna vez En que si Fernando estuviera en la pelea por el Mundial Seguiría... Sí Quiero pensar Yo no me hago responsable en mis actos Bueno, no haces responsable Yo me voy de aquí Desaparezco un año Y me pongo a insultar ahí En plan... A la tele, ¿sabes? Yo... Desaparezco un año, sí, sí Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí No, a ver, se intentaría Pero bueno Sin ningún tipo de éxito No, no está mal A ver, ahora en serio No está mal Tener tus gustos Tener tus opiniones Y mostrarlas Pero siempre y cuando seas consciente De qué es tu opinión O tu punto de vista Y no la verdad absoluta No, o sea... Eso ya lo sabemos desde el principio No hace falta Claro, o sea Mientras tú sepas que Tu punto de vista Puede ser súper guay Y súper chulo Pero que es tuyo No tiene por qué ser la verdad absoluta Ya Yo creo que a partir de ahí Va a estar En 2007 con Bolíos Hubiera sido increíble En 2007 Javier y yo Hubiéramos sido Te imaginas, tío Un podcast ¿Dónde hubiéramos sido? Vendríamos aquí cada Martes O cada lunes Ya ves Pero es que en 2007 No se habían inventado los podcasts Ya, es verdad O sea, no había plataforma Tenemos que hacerlo por Valle Space O por Messenger Metiendo zumbidos Es verdad, tú Además que había ¿Había videollamadas en el Messenger? En el Messenger No lo sé, tío No lo sé Era Skype Era Skype Para hacer videollamadas Creo que era Skype, sí Claro, pero para grabar la videollamada OBS no estaba ni No, OBS no estaba Haría videollamadas Dicen por el chat En Messenger Puede ser, no sé Yo nunca la usé en Messenger En la videollamada Yo usaba el zumbido, tío Qué pesado Qué pesado era yo Yo era muy el zumbido Sí, sí, sí Yo digo, hostia Tiene que estar flipando el otro Sí, sí, sí Roya, más cuando Cuando no me contestaba Porque yo digo Estos están jugando Yo me estaba dando zumbido Para que tuviera que cambiar la pestaña Claro, claro Sí, sí, sí Hostia, tío Me siento viejo Escuchándose hablar de Messenger Yo, es... Messenger Messenger hace ya por lo menos 15 años, Javier, ¿eh? ¿15 años, eh? O sea, es que Messenger es de cuando Fernando Alonso No, no, no Incluso más Te diría, a lo mejor, ¿eh? Te cuento, Fernando Alonso Mundiales Sí, sí, sí O sea, esa era la época, bacho Sí, tío Esa era la época, tío Joder Típica videollamada con la novia No, yo en esa época No tenía ni novia, tú No tenía ni pito Pero es que yo creo que Messenger Tú estás con... Tú te estás columpiendo Con el año de Messenger, ¿eh? Messenger de 2006 Tú lo estás poniendo... 2005, 2006, 2007 Y previo, ¿no? ¿Eh? Y previo a eso un poco, ¿no? Claro, claro, previo O sea, pero ¿cuándo recuerdas tú Empezar a tener recuerdos de Messenger? Yo creo que... 2004, 5 Por ahí, por ahí Por ahí, ¿no? Sí, 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 sí Porque yo, por ejemplo, me acuerdo Cuando empecé en 20 O sea, cuando más... O sea, 20 vino después, claro 2007, 2008 Pero me acuerdo muy bien Porque fue con la Eurocopa O sea, yo me acuerdo que más o menos Me registré con la Eurocopa Cuando ganamos la Eurocopa en 2008 Ah, en 2008 Y me acuerdo bien por eso Como de... De tal Pero... Pero sí, sí Joder Me han dicho... Dime No, en el chat han puesto Eh... Mirad ahora mismo la historia Que ha subido Alonso ¿Y qué ha hecho? Nada, pues... A ver, es que no... Enséñamela, Javier A ver, lo enseño la... Me ha salido el anuncio No sé si se ve, tío Ha salido el anuncio de la mierda Espérate Valentine's Day Espectacular Este... Este lo ha puesto En Twitter a alguien antes Que era como Valentine's Day Y el plan Sí Y el plan se lo come, ¿no? Al Valentine's Day ¿No te da la sensación De que Fernando Alonso Es tu padre Viendo memes en Twitter Que le hacen gracia Y los pone? Rollo Yo creo que No lo entiende muy bien Lo revía No, pero él a estas alturas Sí entiende el plan No, es que va Entendé Si le ha reconocido Que no sabe ni qué coño Está hablando la gente Pero que la hace A ver, yo tampoco Yo tampoco sé lo que es el plan O sea, no, pero es que Vamos a ver Él Hay un vídeo Cuando está Creo que era con... Con Joaquín Con Bertín Con Bertín No, con Joaquín Exactamente Que hace una descripción del plan Que la podría firmar yo Que es la fe Tener fe y ya está No tiene más Sí, en plan No tengo muy claro Lo que es el plan Pero él te explica Lo que es el plan En ese vídeo Porque dice El plan consiste en acojonar Sin saber Claro Digo, literal Es el plan Es el plan Es nuestra especialidad Que es hablar de Fórmula 1 Sin saber nuestra especialidad Claro, claro Efectivamente Pero a mí me da sensación Entrañable de Fernando Alonso Al final no olvidemos Que Fernando Alonso Tiene 40 años O sea, que Que no es la generación De los memes Que el Ando Norris Hombre, por supuesto que no Por supuesto que no Claro Pero es que este meme Es su meme, tío Claro, claro Tiene que estar sí o sí Comprometido con ese meme Exacto, exacto, exacto No es compartiendo Un chiste cualquiera Random Claro, claro Es su meme, tío Entonces es Y ya está No sé Tengo que estoy Esta nueva cámara Que veo es increíble Porque veo la base De tu móvil, tío La que estoy viendo yo Quiero decir Ah, es verdad ¿Has visto esto? No, no lo he visto Hostia ¿Es para jugar o qué? No, para tenerlo de pie Ah, para tenerlo de pie Esto solo lo está viendo Javier, eh Perdón Sí, sí, sí Esa es exclusiva, eh Esto es imagen en exclusiva Pero básicamente Es que mi móvil Tiene una pestañita Aquí Para apoyarlo en la mesa Y se queda de pie Y parece ser un ejecutivo senior Esto es espectacular ¿Yo esto en el trabajo? ¿Me lo pongo? ¿Ahora sí en el trabajo? Y dice el agente Debe ser el jefe A ver, si lo pongo aquí No me ves Ahora sí Ahora veo Ahora parece que me estás haciendo una foto, tío De verdad Parece enorme Parece como si hubiera ido un cubo Del tamaño de Las proporciones Las proporciones Sí, sí, sí ¿Habéis escuchado la canción Que sacaron ayer Parodia del Plan? Sí Sí, sí Me la... Bueno, habrá mil canciones parodia Pero sí Sí, me la pasaron Ah, muy bien Muy chula Muy bien Eh... Nada, que sí Que Fernando me queda muy bien La verdad Como final de podcast Fernando Alonso me queda bien, ¿no? Podríamos decir que después de De todo este tiempo Final maravilloso Estás muy acertado Por fin has estado acertado hoy Te ha gustado entrar en En el podcast Pero has entrado Has entrado bien Hacer, hemos cerrado Joder Ni siquiera me he reído hoy de ti con la IndyCar Ni nada de eso, tío Desastro Es que te podría haber dicho Que tal la fórmula, eh Que fue ayer carrera Uy, ayer carrera o tal Pero... Nada, nada Has estado muy torpe hoy, eh Ya, tío Te ha faltado fluidez Claro, cuando te he dicho que sí Cuando te he preguntado Un objeto ¿Qué pasa? Que cuanto es más pesa Es más grande Ahí ya te he dejado cabo Te has ido ahí, eh Te he sacado del partido ahí, eh No pasa nada, Javier Hay que saber asumir la derrota Y sobre todo Eh... Por mi parte Buscar otro colaborador Para el siguiente podcast Eh... Un saludo a Víctor Amad Que será el siguiente Es verdad A Víctor Amad Vete calentando que vas a... ¿Has visto que se ha quitado el nombre de F1? Qué tío, eh Es verdad Oye, eso es off topic Sí, sí Se ha puesto Víctor Amad Se ha puesto Víctor Amad Con dos huevos Es verdad La pregunta de hace dos semanas Podíamos verla Claro que no podemos... ¿Cuál era? Es que el último bolido Es como no podemos cerrar Porque me tuve que ir Eh... Ah, es verdad También es verdad Voy a mirar un momento ¿Cuál era la pregunta? Ojo, eh ¿Se viene? Y a ver la esta Mira, ha hecho un vídeo Chocas para ti Dice ¿Streamer se nace o se hace? No puede nacer Chocas, cabrón Justamente Tienes 30 años Hace 30 años No había internet, cabrón Es gracioso Es gracioso Que acabo de abrir YouTube Y me ha salido la miniatura Y te lo voy a decir justo ahora Que iba a decir Mira, ha salido No sale el Choca A ver No sale el Choca Eh... Aquí La pregunta del bolidos de ayer Bueno, de hace 13 días ¿Vale? Hace 14 El siguiente colador Que tenga carne Sí, sí La verdad que hace falta Eh... Ah, el chat hoy Más avispado que tú Con la... Sí, sí, sí Hoy estoy Hoy cualquiera está más avispado que yo Ah ¿Creéis que Honda Estará en la F1 en 2026? ¿Te acuerdas que hablamos De lo de todas las movidas estas Del... Del Red Bull Powertrains Que van a hacer Ah, es verdad, coño Es cierto Claro Entonces ¿Creéis que Honda Estará en la F1 en 2026? Porque Ahora consideramos Que Honda sigue en la Fórmula 1 Yo creo que sí Seamos realistas A día de hoy sí Sigue Al final sigue Sí, sí, sí Entonces La gente Después de 1410 votos 67% sí A mí no me sale, tío ¿Eso dónde lo has hecho? En la pestaña comunidad Ah, y me salen Me salen encuestas De hace un año Las tuyas La última Increíble Bueno, pues El sí 67% Y el no El 33% Ok Hombre Es que Tiene sentido Tiene sentido Que sigan Y que estudien bien Y que vean Y si la inversión Para los motores de 2026 Es menor que era De estos años Pues coño Una inversión Puede ser Puede ser interesante Igual Igual Entran hasta Como equipo propio Onda Bueno A ver Ya lo hicieron una vez O sea Podría pasar Podrían hacerlo otra vez Sí, sí, sí Podría pasar Entonces Bueno Bueno, bueno O sea Vas a tardar mucho En responder esta pregunta ¿Vale? Pero En saber la verdad Pero ¿Pase Bólidos? 2026 Chaval Tres años de Bólidos No, cuatro Cuatro, cuatro La semana que viene Cuando toque el Bólidos Hemos visto ya Ya lo he pensado Ya lo he pensado Ah, no Ya lo he pensado Los test Ya son Los test son después El Alpine No sé cuándo Los test son después El Alpine Es el lunes que viene Lo que no sé Es de qué hora Se presenta Ni puta idea Joder, Javier De verdad que ayuda Eh, chat A ver, te lo busco Te lo busco No pasa nada Que eso sí que He visto justo antes Una foto De las cuatro A ver Creo que era Esta semana son Alpine Williams Ferrari Mercedes Me equivoco Eh, no lo sé No, creo que no Williams es el último Me cree Mira, aquí está Alpine Ah, pues no Alpine no esta semana Es la siguiente El 21 El 21 El 21 Esta es Hoy al Fatou Y mañana Williams No pone hora No, claro Igual es pronto todavía Para que se sepan No, yo Ya Sí Bueno ¿Te imaginas que hacen la presentación Mientras estamos en un Bólidos? No, tenemos que hacerlo después Ah, tenemos que hacerlo después Claro O reaccionando a Ojo Bueno ¿Dónde meten la pantalla? ¿No? Siendo un Bólidos Claro Ya Ya Bueno Bueno, lo vamos hablando Lo vamos hablando A ver cómo va llegando Pero podríamos preguntar Si el Alpine va a ser rosa entero Ya Sí, bueno No, yo creo que no A ver, yo No lo quiero O sea, mira que me gusta el color rosa Repito Pero tampoco quiero que fuera entero rosa Preferiría que tuviera un poquito De esa personalidad de Alpine y tal Y supongo que Alpine Coño, si ha entrado a la Fórmula 1 O si hizo otro cambio con Renault y tal Es porque quiere tener La presencia de Alpine En los coches ¿No? Y al final lo pintas entero de rosa Hostia Va a perder un poquito de 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 sentido ¿No? Esa campaña de marketing tan bruta Que al final ha puesto en marcha El grupo de Renault Para poder tener Eh, tal Yo creo que si será La parte de atrás Será rosa Pero no creo que el coche entero Pero por si acaso Pregunto O Es que hay otra también, Javier La del casco de Alonso Que la hagan llevar los rosa Yo pondría la del coche La del coche, ¿no? Pues acaso ya está Yo sí, yo sí ¿Queréis? ¿Vale? No queréis Porque yo creo que querer Claro, no, no ¿Queréis? ¿Queréis que el Alpine Será rosa? Porque seguramente Para el lunes que viene Ya lo sepamos Entonces esta es de jugártela De decir, venga, a ver si es cierto o no ¿Creéis que el Alpine Será rosa entero, eh? Hablo de un Racing Point 2020 O sea, que va a tener Que va a tener rosa Lo sabemos todos Pero que va a ser rosa entero Full rosa, full rosa Full rosa Full rosa Ahí lo dejo La La pregunta ¿Vale? Lo lógico yo creo que será una parte, eh Pero Por si acaso Eh, haremos la encuesta Ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Eh, cuando veáis el Bolidos en Youtube Habrá un En la pestaña de comunidad de mi canal Un Una Una pregunta Una encuesta Para que Que votéis No sé qué está haciendo la perra por ahí Pero está liando Eh, jajaja Así que Nada ¿Sabes lo que diríamos hacer algún día? En el futuro Cuando este programa sea increíblemente profesional Un programa bueno Bueno, también Por supuesto Imprescindible Por valería Pero ponernos en plan Eh, nuestros fondos Pues como cosas del lore del programa ¿Sabes? Uf, estaría bien Cada uno Cada uno No, un croma no Pero bien hecho, digo Un croma no Bien hecho Bien hecho, tío Qué pereza, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que lo hago yo, cabrón Todo el apartado gráfico Ya No, pero que no, que no, que no Que no digo Un apartado gráfico En plan, cosas reales ¿Cómo qué? Como qué, por ejemplo Yo me podría poner cosas de la indie O de O de O sea, en plan Alredor de los marcos, ¿no? De conversación Ponernos como iconos de cosas que No, pero yo me refería En tu fondo Detrás tuya Ah Los míticos, la mítica Sabes, no sé Ya, ya, ya El día que lo hagamos En un especie de Cuando estamos ya en el 2070 En un plato enorme Va a ser increíble eso Está mejor Los dos en un lado Y tú tendrás unas cosas atrás Y yo tendré otras Tengo que poner, por ejemplo Un carnet Un carnet Mi carnet En enorme ¿Sabes? En plan Eso sería guapo, tío O una foto Algo de la indie De la fórmula E De la car Y en tu caso No sé Es que no sé Cuáles son tus chistes Del lore Yo conozco los míos, tío Yo no tengo Yo no tengo chistes, Javier Yo soy el Soy el que pone la seriedad En este programa, ¿no? Y estás tú Vienes al jijijaja Como se ha demostrado Como se ha demostrado hoy, por supuesto No habido ninguna Vienes al jijijaja Y yo vengo aquí Pues a poner los puntos Sobre las sillas, ¿no? Y a quitar la separación Entre el alfa y el tauri Amigo Claro A eso vengo yo O sea, le ponemos si quieres El alfa tauri Y te pongo Mira, te puedo poner Todos los tweets tuyos Con alfa tauri separado Detrás, te los pongo ahí En un papel Todo uno detrás de otro Espera, Javier Más importante incluso que tú Y mira que hay pocas cosas Más importantes que tú Comunicado de la fía Otra vez, tío No, pero ya Calen por culo ya, tío O no Venga, lémelo, lémelo Cuéntame No, no es sobre Abu Dhabi Ah, ¿no? Entonces sobre Mira, esto es que es para matar a alguien Hace cuatro días Salió una hoja de la fía Con todos los calendarios Y todos los horarios puestos Tal, para todas las carreras Todas ¿Vale? ¿Te acuerdas? Que lo hemos comentado, ¿no? Sí, 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 claro Ahora, claro Tú cuando ves eso dices Ah, coño No va a haber sprint races No va a haber carreras sprint Ah, sí, sí Vale Acaban de salir las carreras sprint Que va a haber ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas son? Tres Eso es lo bueno Tres ¿Vale? Tres carreras A mí Tres de 23 Venga Venga Igual que el año pasado Entonces, ¿no? Me gustan dos Ojo Me gustan dos No me gusta una Emilia Romagna Austria Y Brasil Me gustan dos Sí Que yo creo que estaríamos de acuerdo En que Austria y Brasil Esto va a ser increíble En Imola no lo veo Yo tampoco lo veo Imola no me parece el sitio Donde Vayamos a disfrutar O el formato de puntos Ah, el formato de puntos Lo más importante Sí, sí, sí Iba a comentarlo ahora Me gusta Y esto lo hemos comentado tú y yo Javier Además, yo creo que esto Literalmente Lo he dicho tal que así En un bólidos Me gusta porque Siguen sin ser muchísimos puntos Son más Pero va a dar más juego El octavo Un punto Séptimo Dos puntos Bueno, básicamente Del octavo al primero De ocho a uno, ¿vale? Séptimo Dos puntos Sexto Tres puntos Quinto Cuatro puntos Cuarto Cinco puntos Tercero Seis puntos Segundo Siete puntos Primero Ocho puntos ¿Vale? Ay, puta madre Me parece El límite de puntos El límite de puntos Eh, para que Se siga sin considerar Como una carrera O sea, me parece que Coquetea con ese límite de Vale, es importante Pero no es una carrera Sí, sí, sí Exacto Exacto, exacto No, no es el sistema antiguo El sistema antiguo no está así Eh No, no Después Se cambia el nombre oficial De la sesión De Spring Qualifying A Spring Solo, ¿vale? ¿Has visto lo de abajo? Eh, a eso voy El premio de la pole Del gran premio Será para él El piloto más rápido De la clasificación del viernes A mí esto me parece bien No, pero yo digo eso Yo digo lo que está más abajo Ah, que Espera, eso no lo he visto Me ha abierto el pdf ¿Y el que más? Ah, es que yo No, yo estoy viendo El Ah, yo es que He visto yo el pdf Solo por ahí suelto Espera, que quiero leer más Toma, mira, te lo paso Ah, lo de que Permanecerán los ajustes De En los límites presupuestarios Con No, hablan de Hablan De Puntuación En caso de carreras cortas Como lo que pasó en Bélgica Como lo que pasó en Bélgica No No darán puntos Si no se ha dado un mínimo De dos vueltas Bajo vueltas Si el líder Completo va mal Pero Vale, que van a reducir Cuando pasen cosas Como las de Bélgica Para que el primero gane 6 puntos 4, 3, 2 Si Bueno No me parecen mal tampoco Javier No, 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 está mal Está mal Pero me hace gracia Porque Esto es a raíz Del error de Bélgica Evidentemente Claro Que se demuestra Que el Bueno, fue una pantomina Vale, básicamente va a haber Reparto de puntos distinto Si es menos del 25% De la carrera Si es entre el 25 y el 50 O si es entre el 50 y el 75 Vale Exactamente Básicamente Por decirlo rápido Estamos al sitio de las puntuaciones Joder, esto es importante Es el final de Bólidos Menos mal Joder 6 puntos Sería Para el primero Os digo los puntos del primero El primero 6 puntos Si la carrera es menos del 25% Es decir Lo que pasó en Bélgica Efectivamente 13 puntos Si es entre el 25 y el 50% Y 19 puntos Si es entre el 50 y el 75% Vale No me parece mal Bueno, falta por ser aprobado Por la Por el Consejo Mundial del Motor Y tal Pero vamos Que esto va a salir Va a salir adelante Pues coño Me gusta decir esto Javier Porque lo digo muy poco Estoy de acuerdo con todo Si no, está bien Javier Estoy de acuerdo con todo Yo que sé Estoy de acuerdo con todo La verdad Vamos a acabar bien el programa La pregunta sería ¿Qué ponía antes en el reglamento? No Antes era Si la carrera no se completaba Si no llegaba al Me parece que solamente estaba normal Si no llegaba al 70% O algo así Y era la de mitad de puntos O sea No había como No había esas Esos tiers Digamos Claro, claro Sí, sí Entonces, bueno Esos tíos Es meterte en un fallo absurdo Porque podremos tener polémica De si nos quedamos a una vuelta Y llegar al 50% Es que dan 4 y puntual A ver Van a ser situaciones Tan excepcionales En las que no se pueda completar La distancia total de una carrera Que si pasa una vuelta O sea, yo creo que El momento en el que saques La bandera roja Que te provoque la suspensión y tal Yo qué sé Yo no quiero pensar en En es que si hubiera sido En la vuelta 55 En la Lola 56 Puede haber polémica Sí, por supuesto Pero a mí esto me parece mejor Que la chapuza de antes Hombre, está más Es que antes daba igual Que dieras 3 vueltas Que treina Claro, claro Ahora por lo menos Es un poco más Claro, que también es una fantasía Porque la típica de Vale, se para la carrera En la vuelta 32 Justo habían parado Los líderes en la 31 Y ganó la carrera El que iba a noveno Bueno, pues Bueno, qué pasa, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, la vida La vida en veces No es como queremos Pero Pero bueno También os digo Carreras que no acaben Es que en los últimos años Hemos visto No, no es normal O sea Pasa una vez cada milenio Casi Claro, o sea Que no deberías estar Pero me gusta que esté Realmente como está Vaya O sea Es que así en la vida Si está dentro del porcentaje Y tal Te dan esos puntos Claro, claro Yo entiendo que la polémica Puede venir por Ha sacado la bandera roja En esta vuelta Podría haberlo sacado La vuelta siguiente Claro Igual que con el safety car Pasó Claro Claro Pero no Tenía que haberlo sacado Tenía que haberlo guardado No sé qué Claro, claro, claro Pero Pero bueno No, me parece O sea, yo Sinceramente Yo la fía Hay que darle palos Cuando hay que darle palos Y cuando no, no Ah, mira Espera, espera La resolución de Abu Dhabi ¿Qué dices? Bueno, me choqué El puto bólido No, no Es el mismo Es que ha abierto la web ¿Lo de Abu Dhabi? Ah, personas de ahora Sí, sí, sí No, es el mismo documento La misma web Espera El presidente de la fía Ha estado en Bueno, básicamente Ha recibido feedback De la comisión De los asuntos Arraigados En este En este gran premio Y tal Y serán incorporados Al análisis del presidente Que publicará Con cambios estructurales Con el plan de acción Que vendrá en los próximos días Vaya, que no han decidido nada Que en cuatro días Que en cuatro días Te dirán Sí, sí Estamos súper Súper Preocupados con esto No puede volver a ocurrir Y ya está Y volver a ocurrir Tenerlo clarísimo Así tal cual Tenerlo clarísimo O sea Ha echado la pelota al tejado otra vez Ya La pelota ha cogido hasta nieve Del tiempo que lleva en el tejado Y ya está Pero bueno Joder tío Que tocho esto Pues sí Ha salido justo A tiempos balbólidos Claro Me hubiera gustado Yo creo que ya estábamos en la mierda Me hubiera gustado Profundizar más y tal Pero tampoco hay mucho más Que decir por el momento Ya no Tampoco te crees Más allá de que básicamente Resumen rápido Final Las Spring Qualifying A partir de ahora Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Qué pasó? Ah no Claro La clasificación del viernes También decide la parrilla del sábado Claro No lo dice Pero Damos por hecho que sí Claro Claro Si no ¿Quién lo va a decidir? Sí No lo pone Pero bueno Se da por hecho que sí Vale Básicamente Las Spring Race Si van a ser tres Dime La parrilla del domingo La decide ahora La parrilla del domingo La decide la del viernes Pero la del sábado Imagino que también la decide la del viernes Claro 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 Tiene sentido No tendría ningún tipo de sentido Emilia Romagna Austria Y Brasil Vale Los tres grandes premios Vamos a tener doble carrera Bastante espaciadas en el tiempo Bueno Emilia Romagna es al principio Es que no me acuerdo bien Emilia Romagna fue al principio Este año Sí Sí Pero este año no sé Creo que no No sé Bueno Eh Ah Bueno, espérate Míralo si quieres Emilia Romagna Austria-Brasil Y después Reparto de puntos Hasta el octavo Emilia Romagna es El 24 de mayo De abril, perdón Y Austria El 8-10 de Eh Julio Hay espacio O sea, es mayo, julio Y Brasil el 11 de noviembre O sea, están muy separados Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Sí Eh No dicen la duración Supongo que seguiremos con el 25% Eh Que era hasta ahora Y básicamente El primer 8 puntos El octavo 1 punto ¿Vale? Y de ahí de 1 en 1 Eso es Me gusta Está bien, está bien Sí, sí, sí Porque más Eso va a incentivar A los que decíamos antes Que no tenían nada que Ahora sí tienen algo que ganar Sí, tío Un puntito Te puedo venir de puta madre Bueno, y si eres sexto Tres Sea cuidado, eh Sí, sí, sí O sea, equipitos De estos que luchen por tal Claro, claro, claro Es la típica O sea Escenario en mi cabeza La típica de Hamilton y Verstappen Uno de los dos Trompea Yendo primero O segundo Tal Y si en una carrera Clasificación del año pasado Eh Se quedaba en el 14 Y no les convenía Ni arriesgar el motor Y ya está Salía al día siguiente El 14 Y mantenerse Ahora, hostia Eh Espabila que el octavo Te pone fácil ¿Sabéis? O sea Me 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 parece que es un Es un premio bien Y sigue sin Comprometer la importancia Del evento Verdaderamente importante Que es el del domingo Yo creo Así es Yo creo Lo malo es que se premia igual Pasar del P9 al P8 Que del P2 al P1 Bueno, sí, claro Pero Bueno, pero eso Pasó también con Yo que sé A ver, bueno, no sé No, a ver Es un Es un problema Sí, pero es decir El que pueda tener 8 puntos Preferirá tener los 7 O sea Que el segundo Se puede conformar más Porque la diferencia No es muy grande Sí, pero bueno Podemos ver mucha más pelea No sé No sé Yo tampoco No sé, no sé Eh No, 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 no La parilla el domingo No se decide el sábado Igual que año pasado No, no Son carreras independientes Según por aquí Que son lo que me gusta De hecho, vale A mí también Yo también lo prefiero, sí Bueno, bueno No, espera O sí Me vas a hundir ahora No, es que A ver, espera Esto tiene truco No, 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 no Es que sabes que pone Es que sabes que pone ¿Qué pone? Aguarding pole position O sea, es como El premio de la pole position Del gran premio Es para el Pole position No, no Claro, claro, claro Cuéntale Quiero, quiero, quiero Quiero ver si hay más Información de esto Vale, vale Un momento, un momento Un momento Es que la movida es Que no sé si dan El premio De la pole No, claro Yo lo he entendido así El neumático se lo van a dar Al que hace la pole Pero no va a salir primero el domingo No lo sé Es que eso no lo pone, tío Porque el de antes también era la pole ¿No? ¿O no? Sí, sí, sí Antes El que ganaba la carrera el sábado Hacía la pole el siguiente Que a mí eso no me gustaba Y de hecho de aquí me estaba gustando A mí tampoco A mí tampoco Que había entendido lo contrario Pero claro No, pero digo El neumático de la pole ¿A quién se lo daban? A el que ganaba el viernes Eso Pues eso es lo que te está haciendo aquí Awarding pole position Es que se está refiriendo al trofeo, ¿verdad? Yo creo que sí Es que se está refiriendo al trofeo No me gusta Porque awarding es Del premio, ¿sabes? Sí, sí Es como Pero, joder A la vez El premio puede ser El hecho de salir el primero el domingo Pero es que el año pasado No era así No sé, no sé No tengo ni cuenta Ya, ya Joder, no está bien Yo lo entiendo así Ahora, que no dicen Quién sale primero Eso no lo pone Eso no lo pone en ningún lado Tampoco Yo necesito más info, ¿eh? Necesito A ver, sprint races Tal A ver, a ver, a ver Esperad Ojo The driver who tops Friday Qualifier on a sprint weekend Will be awarded pole position Para Razones estadísticas La carrera del domingo Se ha decidido por la del sábado Vale, ya está, oficial No he visto la foto de la Fórmula 1 Ya está ¿En serio? Pues me gusta menos Ya A ver, es que Yo, al leer El premio de la pole He pensado en coño, ¿vale? El premio de la pole Es salir primero No, es la puta No, yo Yo cuando lo he visto Digo, vale El neumático del Del premio A ver Me gusta menos Pero bueno A ver, un incentivo más, ¿no? Decíamos antes que, bueno El que salía primero Es solo un punto de diferencia Con el segundo Bueno, ahora salí primero Bueno No podía ser todo, ¿no? Sí, sí O sea, sé que el año pasado era así Sé cómo funcionaba el año pasado Pero me refiero que Yo había entendido A la hora de leer En la página de la FIA Lo que yo había entendido Teníamos la esperanza Claro, lo había entendido De esa manera A mí Yo preferiría Que la clasificación Se hiciera el viernes Y que esto fuera Una carrera independiente Porque así los pilotos Podían arriesgar más O sea, todos Podían arriesgar más Sabiendo que ya tienen La posición A mí eso era importante Claro, o sea Si realmente queremos Hacer una carrera al sprint Donde la gente se la juegue Sin mucho miedo Y pueda tomar riesgos Quitales la presión Quitales la presión De que es la posición de carrera Ya la tienen el día anterior La han conseguido Una clasificación normal y corriente Deja esta carrerita Para repartir puntos Coño Y ya está Ahora puntuando Hasta el octavo Ya es atractivo O sea Ya tienen la excusa Para intentar jugársela Ya Claro Dar rienda suelta Que no sea El que clasifique El coche de media parrilla Tal Que clasifique noveno El viernes Ya no le va a apetecer Jugársela tanto Porque a lo mejor Luego tiene que salir el 17 Entonces A ver Si sale bien Pues tal Pero como se quede ahí No sé Ganamos menos Desde luego A mi me parece Un poco Y que joder Me gusta que la clasificación Se decía normal Me gusta que la clasificación Se decía tal Y que esto sea un complemento Pero bueno Claro Yo estoy de acuerdo Con eso también Claro Por un punto No le tiras el coche al líder Como salga mal mañana Sales último Claro Pero por un punto Sabiendo que si le tiras el coche al líder No sales último Igualmente O sea Ya tiene la posición Eso voy Entonces bueno Que son 3GP Si si Pero que me gustaba más la idea Que esto por supuesto es debatible Aquí Javi y yo estamos de acuerdo Que nos gustaba más la idea De que la pole fuera el viernes Punto Y el sábado Como un evento diferente Pero bueno Es lo que hay Y lo de Imola Es un poco extraño Imola es como Silveston estaba de puta madre El año pasado No lo entiendo No lo entiendo No lo sé Hubiera preferido Bahrain Yo que sé Algo así Pero bueno Es que es verdad que Imola No parece más apropiado Para esto Pero bueno Que bueno es original A ver que pasa Y puede ser Y si Al típico que harás Un puto carrerón ¿Sabes? Te imaginas Pero bueno Que no Que la parrilla invertida Es una mierda de la Fórmula 2 Que no Que la parrilla invertida Para la Fórmula 2 Que no Eso lo hemos comentado Muchísimas veces Eso es de categoría de promoción Tío Que esto es serio Que aquí el más rápido Es de que es ahí delante Punto No hay más O sea Para categorías de promoción De puta madre Para ver a los chavales Como se comportan en posiciones Pero la Fórmula 1 No se puede Yo lo siento Soy el primero que el espectáculo Si tal Si perfecto Pero esto lo hemos hablado Mil veces ya Son empresas De coches De verdad Son marcas Que invierten Muchísimos millones de euros Como para salir octavo Habiendo hecho mejor tiempo Claro Exactamente O sea Como la tontería Que ya de Eccleston Cuando dijo ¿Y si mojamos los circuitos Con 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 esto ¿Cómo se llama? Con Reasfaltar todas las carreras Como en Turquía O sea Que yo entiendo ¿Sería divertido? Por supuesto También sería divertido Que los pilotos Hayan con los ojos vendados Pero ¿Sabes? No 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 En fin Eh Nada Nada más que Nada más que Que añadir Aspersone Sí, perdón No me salió la palabra Bueno Pues Joder Javier Joder, eh Cambiamos la pregunta Por si le gusta a la gente Este cambio Es que claro Habíamos hecho la pregunta De la Alpine Pero es que ahora Esto me parece más Claro, esto parece más Sí, bueno Pues saber la opinión De la gente Cambiaréis la pregunta Bueno, responde a las que queráis ¿Vale? No sé Yo voy a poner una en la pestaña de comunidad Todavía no lo he decidido Pero Yo pondría la segunda Es que está muy interesante O sea, quiero decir Preferiríais que la clasificación Sobre todo esta parte Este punto Este punto Es que bueno Va a ser complicado redactar Pero vaya Preferiríais que en las sprint races La clasificación del domingo La decidiera La quali del viernes O la sprint race del sábado ¿Vale? Voy a ver como redacto esto Para que se entienda Pero Yo tengo muy clara mi respuesta A ver Yo, yo sprint Yo la La del viernes La del viernes Pero bueno No la cambiéis Si dejéis esta para la semana siguiente Para el bolido Bueno, puede haber más Puede haber más Ya Ya veremos Igual Es que igual la hacemos Igual la cambio Porque así la semana que viene es ¿Os ha gustado la alpins o no? ¡Una tía! Ya ves Y ya está O sea, rollo ¿Os ha gustado? Y ya está Lo voy a hacer así Y así la semana que viene Tal cual está ahora La del viernes No, no No está así ahora Liberty Marti Liberty Marti Acabo de hablar de que no está así ahora Pero bueno Son tres carreras También, ¿eh? De veintitrés Que empezaron con que iban a ser seis Tal y al final Cada vez menos Pero bueno Es Es importante Javier, se nos ha hecho largo el bolido Dos horas Dos horas, ¿eh? Al final con la tontería En un bolido de Bueno, pretemporada, sí Bueno, ya han pasado cositas, coño Y de repente han surgido esto Pues, coño Importante es, la verdad Así que, nada Si pones el móvil ahí Es que está complicado que te veas Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Bueno Bueno Dejamos por aquí este bolido especial San Valentín ¿Has quedado romántico, tú crees, Javier? Me has dado muchos paros Oye, ¿para qué quedaste? Ha quedado Ya, la verdad es que ha sido un bolido Bastante sangriento Te has metido mucho conmigo, ¿eh? Ha sido como de los más agresivos Que hemos tenido justo en el día de San Valentín ¿Eh? Qué mal, ¿eh? Es que, ya, ha faltado frescura Y aquí La falta de frescura se castiga Me ha faltado frescura Pues nada Lo siguiente será una intro de verdad Ya para La intro de hoy es increíble Despedimos con la intro de hoy Me parece buena idea Venga Despedimos con la intro de hoy Me parece buena idea Mientras decidimos Hacemos una raid, Javier y yo Os queremos mucho Recuerden que en Formula Fones Tendrán el capítulo completo Hasta luego, gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!